Hola, muy buenas a todos y todas. Estamos de nuevo en directo, una vez más, con Hogwarts Legacy. Hoy hemos empezado un poco más tarde, porque había evento de Nintendo, el cual hemos visto, y el cual, pues, ha habido cositas bastante interesantes, incluso algunas que han salido ya. Pero que bueno, que ya lo jugaremos, que no pasa nada. Aquí estamos de lleno con el mundo mágico y estoy demasiado jefea con jugar Legacy como para ponerme a jugar otra cosa ahora mismo. Así que vamos a seguir dándole durísimo. Ya vamos a otra. Eh, bueno, nos esperan otras cuatro horas, cuatro horas y pico por delante, así que vamos a disfrutar. Muy buenas a Spartan, Libre de Scena, Bambi, Brian, Carlos Contes, Pantallo, Carolina, Seosu, Mr. Crow, Teleri, Chiki Gameplays, Setuopi y Marta. Muy buenas a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla. Ya sabéis, una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Y ahora sí que sí. Lo último, si os acordáis, que hicimos fue el tema de la sala de los menesteres, que desbloqueamos nuestra propia... nuestra propia habitación y demás para poder decorarla y todo el rollo. Hicimos bastante secundaria, desbloqueamos el vuelo, empezamos un poco con las mejoras incluso del tema de la escoba, que todavía no están 100% desbloqueadas, pero hicimos el primer paso. Así que, pues ahora vamos a continuar con la historia para seguir desbloqueando cosillas, magias y un poco de todo. Eso sí, vamos a poner los talentos y vamos a empezar poniéndonos el máximo tipo de cuadros y luego vamos a ir a las artes oscuras. Los enemigos se posicionan maldiciones durante más tiempo. Es pelear mucho afecto a los enemigos, igual que una maldición, los enemigos malditos reciben más daño. La guía de campo es un retorno. Es un poco flojo, pero a la vez ha estado guapo. Como la gente se posiciona en este punto, vamos a encontrarse con el llamado de la escoba, vamos a encontrarse con sus enemigos. Qué dolor, sí, vamos a encontrarse. Aquí un poco de todo, aquí un poco más orientado a abrir cosas, aunque me falta todavía la de abrir, cerradura y leviosa, y aquí más orientado para la caja de los menesteres. ¿Qué tal, Samu? A la espera de que pongan el Metroid, ¿no? ¿Qué tal, Samu? A la espera de que pongan el Metroid, ¿no? ¿Qué tal, Amanda? ¿Gastón? ¿Guillermo? ¿Qué tal, Samuera? ¡Rebelio! ¿Qué tal, Samuera? ¿No hay que estar aquí? ¿Qué tal, Samuera? ¿Qué tal, Samuera? Hay cosas en el directo que me gustan muchas y otras un poco menos. ¿Qué misión secundaria es, Lincoln? Así es. Pero faltaba algo. No sé si este es el lugar indicado para hablar de ello. Entendido. Podemos hablar más dentro de un momento, en la bóveda. Ni siquiera los profesores la conocen. ¿Para qué? Aquí hay un pasaje secreto. Está bien oculto. Ahora sale Trian Odyssey. Seguramente lo enseñe, pero jugarlo entero no creo. Pero enseñarlo para que la gente lo conozca, sí. Es una saga que le tengo mucho cariño. Mucho, mucho cariño. Nikozuki lo retomitió en directo. ¿Cómo has encontrado este sitio? Por mi amigo. Claro que lo he visto. Lo llamó la bóveda. ¡Lumos! Solíamos jugar a los gobstons aquí continuamente. Con mi hermana, Anne. Adoraba el dichoso juego. ¡Rebelio! Había lo que fuera por perder contra ella de nuevo. No te lo había dicho. Juré a Ominis que cuidaría este lugar, así que por favor. No identificado. Pero ha confiado en mí desde el día que nos conocimos. No querría estropear eso. Solíamos colarnos aquí casi todos los días. Nunca nos han pillado. Conozco a Ominis, de nuestra sala común. He notado que usa la varita para recorrer el castillo. Así es, pero no sé cómo. Ominis nació ciego y no hay hechizo capaz de revertir eso. Su varita parece tener vida propia. Aunque no me extraña. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. ¿Así encontró este lugar? No, alguien de su familia lo conocía. Los gont están llenos de secretos. Nunca he oído a nadie más hablar de esto. Y desde luego, nunca he visto a nadie más aquí. Repito, no menciones esto a nadie, sobre todo a Ominis. No siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos. Pero este sitio es especial para él. Por supuesto. Ominis me habló de su familia cuando nos conocimos. Decir que no siente mucho aprecio por ella es quedarse bastante corto. Me alegra que lo entiendas. El caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos. E incluso para practicar hechizos prohibidos. ¿De verdad? ¿Como cuáles? Como la maldición explosiva. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos. Mola. En Play 5 funciona genial el rendimiento. Una buena educación mágica debe incluir toda la magia. Eso pienso yo exactamente. Un hechizo como con Fringo solo es peligroso de verdad sin entrenamiento. Esta magia no hay que prohibirla, sino enseñarla de forma apropiada. Lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia. Pero deberías aprenderlo. Aquí puedo enseñarte de forma segura. Si, alguien lo ha comentado, pero al final ha salido a 40 el remaster del Metroid Prime. Imita el movimiento de mi varita. El conjuro es con Fringo. Muy bien. Me gusta. Empiezan nuestras artes oscuras. Te esperabas que fuera tan bueno hace un año. Así se hace. ¿Quieres ponerlo a prueba? Céntrate en los objetivos. No queremos cargarnos la bóveda. La verdad es que no. Prueba con los candelabros. Ambos tienen sus usos, pero ya verás que con Fringo llega un poco más lejos... ¡Con Fringo! Bien hecho. ¿Qué tal? Está caliente. Te acostumbrarás. ¡Eso es! Es un fuego, pero como mejor, ¿no? Bien hecho. De lujo. Debo decir que lo he disfrutado. La primera vez que Ominis y yo practicamos con Fringo, nos quemamos las cejas. Habría pagado por ver eso. Juré que nunca lo dejaríamos. Ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo. Este es exactamente el tipo de magia que esperaba aprender. Pues hay más. He pasado mucho tiempo aquí practicando hechizos similares. Aunque la verdad es que no hablé a Ann y a Ominis de todos ellos. Hacía un tiempo que no venía aquí. Sin Ann no es lo mismo. Siento lo de tu hermana. Si hay algo que pueda hacer... La próxima vez que vaya a Felcroft, podrías venirte. ¿Y conoces a Ann? Le vendría bien animarse un poco. Tú dime cuándo y nos vemos. Echa de menos, Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro guardián, el tío Solomon. Por desgracia, también lo conocerás a él. Conocer más alumnos es precisamente lo que necesita. Será un placer. Genial. Por cierto, ¿qué era eso que no podías hablar antes en el vestibulo? También está en Play 4, la demo del Octopath. Bueno. Dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca. Supongo que tiene que ver con lo que me dijiste. El traslador, Gringotts y Ranrock. No se te escapa nada. Y sí, así es. Como seguro que ya sospechas, todo esto es algo más complicado. Te escucho. Debes prometer que esto quedará entre nosotros. Te confié la existencia de esta bóveda secreta. Por eso te lo digo, eh. Si no, no te lo diría. Puedo ver vestigios de magia antigua. ¿Magia antigua? No sé qué esperaba que dijeras, pero eso no, desde luego. ¿A qué te refieres exactamente? La verdad no lo sé con certeza. Lo único que sé es que puedo ver rastros de una vieja magia que los demás apenas ven. Fig y yo creemos que Ranrock ha logrado un modo de dominar ese poder mágico. ¿Me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos? Eso es lo que intentamos averiguar. ¿Y esta capacidad tuya, te permite también manejar esta magia? No... No sé. Pues, cuando lo sepas, avísame. Llevo mucho estudiando formas arcaicas de magia. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Mientras tanto, con Rookwood y Ranrock detrás de ti, sospecho que se impone practicar un poco más la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este sitio queda entre nosotros. Sí, el vídeo de Zelda lo he visto. A ver, se ve más de lo mismo, pero... Pero nuevo. Me gusta. Lo jugaremos, obviamente. Lo vamos a jugar. Por supuestísimo que lo vamos a jugar. ¡Uuuh! Reviento de verdad. ¡Pam! 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 La satisfación. Pues no lo sé, sí. No lo sé. El fuego purifica!!! Que tal, José Manuel. Sí..., siempre estamos viendo las conferencias, comentando noticias y tal... Hola, Sebastián. Espera. Oye tú, que te oigo. Ah, hola, Ominis. Justo iba a nuestra sala común. Reconozco esa voz. Eres quien ha entrado a quinto. ¿Acabas de llegar de la bóveda? ¿Cómo has entrado? ¿Esa sala se llama la bóveda? ¡Anda! Bueno, estaba explorando y de repente me encontré en un pasadizo muy raro. ¡No me mientas! ¡Nadie se tropieza con esa sala! Te lo ha dicho Sebastián, ¿no? Como se te escape una sola mención a este lugar, ni tu querido profesor Figg podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. No tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito. No tienes por qué amenazarme. No voy a decirle nada a nadie de tu bóveda. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías pensar mal de él tan rápido. No necesito que me hables de mi amigo más antiguo. Muchas gracias. Pero no soy un normal reparo. Sé a qué te referías. Sebastián ya se mete en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián se va a llevar una regañina por esto. Menudo imbécil. Ven a verme en cuanto puedas. Acabo de volver de un viaje poco productivo al ministerio. Buah, lo del Leiton. Espero que hayas aprovechado el tiempo mejor que yo. Está genial. ¡Rebelio! Vale, solo es esta misión. No sale ninguna nueva. Parece que no. 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 Mi papá es amigo del director. Dicen que estás defendiendo Hogsmeade contra los trolls. Me gustaría enseñarme. Winkard y un Leviosa. Se puede usar para hacer levitar objetos un momento. En cuanto realice las tareas obligatorias, venga a verme después de clase. A ver, a mí me sorprende que el level 5 se haya recuperado de prácticamente estar totalmente desaparecida y en la quiebra. Y eso me mola. Adquiere Juss una tentácula venenosa. Compro no mando ahora a Juss solo contra varios enemigos simultáneamente. Vale, esto no es demasiado complicado. Vamos a hacer esto primero porque me desbloquea nuevas magias. Y nuevas magias siempre es bien. Siempre, siempre, siempre es bien. Agustín... Si estoy muy loco, a lo mejor mañana os hago doble directo por aquí. Y os hago un directo del Metroid Prime por la tarde. Y luego continuamos el juego al Legacy por la noche. Podría ser, no lo sé. Que estoy muy loco yo, eh. Estoy loquísimo. Ya veremos. Porque hay muchas cosas a las que jugar, en verdad. Como odio no poder decir esperar a la noche directamente, tío. O al día. Poder elegirlo manualmente. Porque si no es como que te esperas primera que sea a lo máximo. De noche y luego tienes que volver a darle a esperar. Si es un poco... ¡Neh! A ver, necesito una mandrágora. Tú no vendes las dos mandrágoras. ¿Andas buscando pociones, tal vez? ¿Qué puedo hacer por ti? Tú no vendes una mierda. Tú solo pociones, es verdad. Recuperar un poco de dinero, nunca está de más. Otra vez para ti, para. Espero volver a verte. Hasta luego. Yo igual, eh, Cid. Yo igual. Yo no voy a jugar a la demo del Octopath hasta la semana que salga. Porque como si continúa al final la historia, no me quiero crear una necesidad, como tú dices. Entonces el día anterior de que salga, jugaré a la demo. El día anterior. Y luego, pues el día normal, pues el resto. ¡Ah, hola! ¡Qué sorpresa tan agradable! No me quiero hacer daño de esa forma. Hostia, me vende semillas. ¿Quién me venderá cosas de ataque? Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. A ver, pociones no es. ¿Esto qué es? Pelajes y plumas. Suministros de animales. No, esto todavía no. Timofilia y canela. Tienda de plantas de todo tipo. Sí, vale. Pero en cambio la demo del Sea of Stars, pensad que me voy a hacer daño. El juego sale al fin y al cabo el 29 de agosto, con lo cual quiero jugarlo sí o sí. ¡Rebelio! Pero sí o sí. Esto de tener todas las habilidades así sacadas ahora rápidamente va de puta madre. ¡Ay, que no me lo he quitado! ¡Rebelio! ¿Qué opinas del Nintendo Direct hoy? Y pues ha tenido sus cosas buenas y malas En general he acabado contento Pero me esperaba algo más tocho Le doy un aprobado Le doy un bien Ni siquiera un notable, un bien Mucha expansion pass Mucha paja Pero bueno, está bien A saber donde hay una chimenea perdida Tienes mucho potencial Buen trabajo ahuyentando a los duendes Quiero que le diga esto Esto es una obra maestra Esto es una obra maestra Hola Buenas, perdona Estoy un poco alterada Estoy regañando algunas plantas Por escupir y mordisquear Supongo que es mi culpa Por poner más de cuatro por macetero Por cierto Me llamo Beatrice Green Pero puedes dirigirte a mí Como señora Green Te doy la bienvenida A Timófila y Canaleja Cuidado con las mandrágoras Si no hubiese esta demanda Constante de antídotos No tendría que almacenar Tantas de estas plantitas Excepto para maldiciones, claro Y bueno, si has sufrido una petrificación Este es el lugar adecuado Ten cuidado de no tirar las mandrágoras Es tu vida lo que te juegas Si se desentierran Y yo no tengo ganas De recoger luego ¿Murió alguien aquí? Sí Es una suerte en realidad Que solo haya sido una persona En fin ¿En qué puedo ayudarte? De momento creo que solo Echaré un vistazo Muy bien Avísame si ves algo Que te guste ¿Qué tiene a la venta? Ya me contaréis Que tal el octopad ¿Qué te parece si te mostramos Lo que hay? Vale Unas 500 Que voy a tener que plantarlas yo Siempre me emociono Cuando los jóvenes Hacen compras en el venta Todo sea por mis hechizos A ver A ver si descubrimos esto O sea Se pone que es una chimenea Y que se ve como el pueblo A lo lejos O sea Tiene que estar por aquí encima Una chimenea perdida Por aquí encima A veces parece que todo conduce A Hogsmeade ¡Depulso! Ahí no No tengo ninguno No Espérate ¡Acción! Por arriba Pienso dónde puede haber Una chimenea suelta Si El Dazepoli Sale para todas Ese sí que lo sé Ya lo habían anunciado Creo Recordar ¿No? Ah no Ese no lo habían anunciado Pero vaya El vídeo que alguien enseñó Sería muy bien Para ser una suya Pero bueno Caerá Caerá seguro Ese juego me interesa O sea Es que no la puedes usar En todos lados Aquí está el vuelo Cerrado ¿Ves? No me dejan Ah Puede ser Encima de esa Levioso Accio Puede ser Encima de la chimenea Por aquí Lumos Aquí Grafica Es que no hay Tengo que usar Mandrágora Aún no les he dado De comer Tienes mucho potencial Buen trabajo Ahuyentando a los duendes Tengo que usar Tengo que usar Una mandrágora Contra varios enemigos Hay tentáculos Ya tenía Tentácula venenosa Bueno No pasa nada Vale Vamos a ver Por ejemplo Puedo apuntar Aquí Por ejemplo ¿Sabes? Y así me encuentro Algún enemigo Por el camino Y me enseñé Alguna prueba De Merlin Y conseguimos Otro teleport Si vienen a por mí Acabarán en la tumba Puede que no a misiones No sé qué tal Lástima que Bardolph Creyese que la magia oscura Era la respuesta Ay Vamos a aterrizar Vamos Siempre he dicho Que viajar Abre la Perdone ¿Ha mencionado A un tal Bardolph Beaumont? Sí Pero creo Que no nos conocemos Soy Doz Y Sprotel Estoy preocupada Por el hermano De Claire Beaumont Bardolph Que ha desaparecido Dicen que lo han visto En el bosque Practicando magia oscura Yo misma Lo vi cerca De unas ruinas Con los de Rookwood Me temo Que se ha metido En líos Con los Ashwinders Sobre todo Se hizo una promesa Que no pudo cumplir Me encantaría Buscarlo yo misma Pero no quiero Arriesgarme A toparme Con los seguidores De Runrock Están por todas partes Sí La del 1 Duraban dos horitas Más o menos ¿Por qué querría Bardolph Implicarse Con los Ashwinders? Es droga Tuvo un encontronazo Con los seguidores De Runrock Y solo cambió Juró no volver A sentirse Así de impotente Creo que se juntó Con los Ashwinders Para aprender Sus secretos Victor Rookwood Al menos Parece inmune A los seguidores De Runrock ¿Cree que Bardolph Ha podido Simplemente Fugarse? No Bardolph Ha llevado La tienda Con Claire Toda su vida No la cedería Por nada Juró que volvería En dos semanas Falta poquito Pero creo que lo han Capturado O algo peor Sin duda Puedo estar pendiente Cualquier ayuda Será bienvenida Deberías hablar Primero con Claire Quizá te pueda Explicar mejor Lo ocurrido Te puedo decir Que vieron por última vez A Bardolph Con un suéter De lana Muy peculiar Uno que había Tejido la propia Claire Vale Claire estará En su tienda Si quieres hablar Con ella Voy a pillar Otra misión Los seguidores De Runrock Son una amenaza ¿Qué hacemos? No he podido Evitar oír ¿Ha mencionado A los seguidores De Runrock? Sí Nunca pensé Que serían Tan sanguinarios Hostia Es un placer Runrock Y sus seguidores Han establecido Un campamento Por aquí Sin respeto Por nuestra aldea Ni nuestro sustento Mi hermano Bardolph Se atrevió A enfrentarse A ellos Y terminó En San Mungo Yo estoy ya Desesperada ¿Cómo acabó Tu hermano Bardolph En San Mungo? Un like Arriba Y compartir Hoy hemos empezado Más tarde Vamos allá A tomar Y petarnos Esta noche Cuando un grupo De la banda De Runrock Se presentó A reclamar Parte de la cosecha Bardolph Se negó Enfurecidos Lo lanzaron Contra una roca Y lo desvalijaron En cuanto salió De San Mungo Juró vengarse Me temo Que está metiéndose En tipos de magia De los que se arrepentirá Ha dicho Ha dicho que los seguidores De Runrock Acampan aquí ¿Dónde exactamente? Hacia el sur Al otro lado Del río Lo último que sé Es que hay varios seguidores En cada campo No me acercaré A ellos ¿Por qué no se marcha De la zona De momento? Hawksville Alto Es mi casa Bardolph Y yo Nacimos aquí ¿Y en qué misión es? Nos mantenemos firmes ¿Para estar atento? En cuanto vuelva Mi hermano Decidiremos ¿En qué misión ocurre? Ha ido a pedir consejo A Víctor Ruckburt Porque si es algo común Me interesaría saberlo No me pareció bien la idea Pero quizás sirva de ayuda Por desgracia Yo conozco bien A los seguidores De Runrock Tal vez pueda hacer algo Por mucho que quiera Librarme de ellos No quiero que te enfrentes A lesiones O cosas peores Ten mucho cuidado Vale ¡Rebelio! A esos cofres Aún no puedo abrirlos Que sale la putada A ti Parece que las cosas Empeoran Será mejor Que me mantenga alerta Eso ya lo exploraré Como de calabaza Es una moderna bebida Carbonatada Con sabor a calabaza Aún le queda Para ser famosa Como una cerveza de mantequilla Pero nunca se sabe Antes de desbloquear Al ojo mora Vale La de abrir cerraduras No, al ojo mora Creo que es Está bien saberlo O sea Me conviene saberlo Para que no me ocurra Para cuando vea Que me pueden dar Esa misión Porque eso lo ves Con antelación Guardar Antes Para asegurarme Esas Se agradece Que a mí se dice Esas cosas Se agradece Muchísimo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé dónde ir No me sale marcado Ahora sí Laberinto de Setos ¿Podrás encontrar Los tesoros que abuelgan En su interior? Podemos probar ¿No? Pocos magos y brujas Saben que los laberintos De Escocia Los creó él Eunon Blackwood El mago tenebroso Del siglo XV Nació como Eunon Wood En una rama de la familia Wood Que no poseía magia Sus padres Muggles Jamás lograron entenderlo Y en un esfuerzo Por tratar de encajar Se refugió en el oficio familiar La poda de Setos Al parecer Era capaz de controlar Los arbustos de Endrino Con la mente Y de crear diseños preciosos Sin ningún tipo de esfuerzo Esto impresionaba Y enfurecía a su familia Que era bastante intolerante El resentimiento Que sentía hacia el joven Eunon No aumentó Cuando éste recibió Una invitación de Hogwarts Donde entró En la casa Hufflepuff En la escuela Eunon conoció a Artemisa Black La familia Black Había renegado de ella Tras enterarse De que su madre Había tenido una aventura Con un Muggles Su padre La relación de sangre mestiza De Artemisa Con la pureza de sangre Siempre fue compleja Ella se consideraba digna De portar el apellido De soltera de su madre Y culpaba a su padre De su exclusión social No obstante No culpaba a Wood Por tener padres Muggles Simplemente lo veía Como una víctima inocente Y renuente De la impureza Muggles Pero no me pone No sé cómo entrar Oh Acabo de entrar ¡Rebelio! ¡Qué guapo esto! ¿No? ¡Oh, mola! ¡Oh, mola! ¡Eh! Pues me ha gustado este desafío Me gusta Sí, 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 sí ¿Qué pasa con la bufanda? Esperda Se me ha olvidado ponérmela Se me ha olvidado Se me ha olvidado ponérmela Puedo aparecer con ella Ahora que me he hecho muerda Justo como describió Justo como describió la señora Beaumont La tarea está lista ¡Protego! ¿Por qué quieres demorar? ¡Este es inevitable! ¡No te acostumbres demasiado! ¡Confrinta! ¡Tampa! ¡Esperde ti! ¡Difindo! ¿Quién me ha olvidado? ¡Lo de mi camino! ¿Cómo ha hecho eso!? A ver si me revientan. Vale. Sí, pero no siempre me sale, porque creo que tienes que hacer el parry perfecto. Porque no siempre me sale el desmayus. La tengo hecho, ¿no? Entonces ya el otro desafío. Así está la clase, sí. Perfectísimo. ¡Decido! Rompe un encantamiento de escudo con un lanzamiento de magia antiguo. ¡Qué triste! ¡De verdad! Lanzo un enemigo contra la otra con depurso. ¡Vaya, pero qué bochornoso, ¿no? ¡Le dio! ¡No sabes con quién te la estás jugando! ¡Incente infantil! ¡Rebelio! Así que tú eres... ¡Depulsa! ¿Cuánto tienes pensado rendirte? Mierda, yo he pensado que le había dado, pero bueno. Joder, todo por intentar hacer el desafío. Joder, no le he dado. Mierda. ¡Hasta que mueras! ¡Pero tengo! ¡Abajada! ¡De pulso! ¡Qué lamentable! ¡No! Joder, me van a matar. Estoy usando pocines tontamente. ¡Pero cómo! ¡Es que no consigo que se golpeen unos a otros! También están en línea recta. ¡Pero luego! ¡Así actúan los cobardes! ¡No! ¡No, tío! ¡Puta mierda! ¡Te lo haré! ¡No, así me matarás! ¡Ahora! ¡Seguir haciendo desafíos también! ¡Ay! ¡Que no lo he visto! ¡Es pelear con Fringo! ¡No, no! ¡Dájelo, eh! ¡Ha sido suerte! ¡Vaya! ¡Alguien se cree mejor que yo! Es que no sé por qué no me sale lo del Desmayus. ¡Me las pagarás! ¿A qué botón era el Desmayus? ¡Prófigo! ¿Por qué quieres demorarlo y me habías cometido? ¡No sé qué botón era el Desmayus! ¡La culpa solo es de Runrock! ¡Dos campamentos despejados! ¡La señora Beaumont se alegrará de oírlo! ¡Lo he limpiado! ¡Aquí me ha costado hacer el desafío! ¡Cabrones! ¡Esas piedras han tenido días mejores! ¿Esto qué es? ¿No me sale marcado esto en el mapa? ¡Es para recargar, mamá! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Espelearmus! ¡Rebelio! ¿Qué como lo corto? ¡Con Fringo! ¡Ledioso! ¡Espelearmus! ¡Difindo! A ver, lo he cortado. ¡Rebelio! ¡Así se resuelve! ¡Competentes el desafío para aumentar la capacidad de tu medidor de magia antigua! ¡Hostias! Vale, son un tipo de desafío extra. No me salían marcados en el mapa. ¿Cuándo sale la demo de los top 2? ¿Cuándo vaya a salir el juego? Ahora no. Es decir, el juego sale el 24, pues el 23 jugaremos a la demo. No hay necesidad ninguna de jugar a algo que continúa tanto tiempo antes. Porque luego nadie se va a acordar. La gente va a decir ¿Pero y el capítulo 1 dónde está? ¿Por qué no juegas al Octopack desde el principio? Así que lo jugaremos el día anterior. Hola, ¿tiene algo a la venta? Claro, pero los estudiantes no suelen venir mucho por este lugar. ¿Te has perdido? ¿Qué tal la Yanpep, tío? Solo exploraba un poco la campiña. Sí, está bien romper la rutina de vez en cuando. A mí también me gusta pasear, por cierto. Me llamo Leopold Babcock y me dedico a comerciar. A ver, para alguien como tú a quien le gusta vagabundear, no puedo subestimar la importancia de tener siempre a mano una poción herbovitalizante. No me atrevería a poner un pie en el bosque prohibido sin unas buenas reservas. ¿Qué dices a eso, joven? ¿Un poco de protección para el camino que te espera? Es algo a considerar. Gracias por su ayuda, señor Babcock. Claro, avístame si ves algo que te guste. ¿Por qué hay tantos Cock y Dick en inglés? ¿Qué tiene a la venta? ¿Tú te imaginas llamarte, yo qué sé, Alejandro Pollas? No entiendo por qué se da tanto en la gente que habla inglesa llamarse Cock y Dick. Ha sido un placer. Tanto es que hay mucha gente con el apellido Cock que es polla y Dick que también es polla. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente con el apellido Pollas? En España eso no pasa. Curioso. Ah, tienes que mantener pulsado el triángulo. Vale, 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 vale. Lo tendré en cuenta, gracias. Es un placer verte, joven. ¡Rebelio! Para mí me da igual. Puede estar lejos, ¿eh? Vamos con nuestra... Nuestra... Nuestra espera. Espera, que hay un desafío de Merlin. Eso hay que ir haciéndolos. Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlin. ¡Rebelio! En esta prueba de Merlin, ¿qué hay que hacer? Ah, encenderé eso. Con Fringo. ¡Rebelio! Tienen que ser tres. Tienen que hacerlo en tiempo. Con Fringo. Estas pruebas de Merlin no van a derrotarme. Claro, esta prueba de Merlin con el inferno... El... Sí, bueno, el inferno... ¿Inferno? Sí, se llama. El de fuego básico. No hubiese podido hacerlo. Necesitaba sí o sí el con Fringo. Cuando estoy en un pueblo se ralentiza. Es en plan de... Bájate, cabrón. No se puede entrar sobre una montura. Es que cinta de maravilla, ¿eh? Lo de volar. Me cago en la hostia. Me cago en... ¿Dónde están los restos de globos? Es que no se ven. ¡Ah! ¡Eh, je, je! Voy a coger el teleport de aquí. ¡Ez야, jajaja! ¡Es una bomba! ¡Ezll не están en��! No me vencemos a la bomba ¡Ezll toman un teléportal! ¡Me vengo con exacto! ¡Para que ponemos un teléportal espacial! ¡Sí,izada la bomba! ¡Salt! Contra algo Ah, contra algo Todo hecho Ah, en el aire Tarde Era cuando faltaba ¿Cuál es el...? No lo veo Pues la prueba es Merlín de aquí Ah, vale Ya lo veo ¡Depulso! Ay, no Que me equivoco de... ¡Acción! ¡Con fringo! ¡Luz de pulso! Pero lo que hace es incrementarnos el inventario Un poco pruebas a los Zelda Brothers de Wilde, ¿verdad? Si te paras a pensar Sí, claro, Muñoz Pues no era tan difícil Pues no era tan difícil, Merlín ¡Lanzo de lanzar las zapatillas y que vuelvo a la mano en Flapu Benaco cuando te lo enseñan! ¡Lala, Taro! Vale, eso es un Dungeon De puta madre O no Bueno, es un Dungeon, pero no me dice que vaya por el Dungeon, ¿verdad? Debería investigarlo Vale, es que no les hago nada ¡Espelearmos! ¡Con fringo! ¡Difindo! ¿Ese misterio es un sueño de la vida? Debe de ser Magdalena ¡Espelearmos! ¡Difindo! ¡Con fringo! ¡Ay, que eso no puedo protegerme! ¡Difindo! ¡Con fringo! ¡Espelearmos! No sé si la señora Beaumont va a querer saber lo que le ha pasado realmente Pues le ha pasado que le han reventado la puta boca ¿Sabes? ¡Estompidlo yo! ¡Madre mía! ¡Rebelio! ¡Estompidlo yo! ¡Estompidlo yo! ¡Estompidlo yo! ¡Estompidlo yo! ¡Estompidlo yo! Entraré del diario 1 de 2 Odio tener miedo, pero ya no hay vuelta atrás Creo que ya domino las dos maldiciones Pero he de prometer que obedecerá sus órdenes Para poder seguir aprendiendo más No puedo dejar que vean que tengo miedo Sé que ya he empezado a cuchillar a mis espaldas Siempre me han dicho que no se debe confiar en magos tenebrosos Pero no pararé hasta conseguir toda la magia necesaria Para protegernos a Claire A Hotsfield, Alto y a mí Un fragmento del diario de Bardolf Oyó susurros sobre un plan Algo relacionado con él Dos dedos Me repugna lo que acabo de presenciar Han creado un Inferius Han reanimado un cadáver mutilado He tratado de ocultar el horror que me producía lo que veía Pero por desgracia me parece que me han calado Debo convencerlos de que no soy un espía Que no he venido a socavarlos Si no lo hago, creo que podría ser el seguidor Aquí habla de Inferius Y de hecho, lo fue Y de algo que ahora le tocaba a Bardolf Pobre pajarito Y de hecho, yo creo que no lo hago Y de hecho, yo creo que no lo hago Vale, pues en principio esto lo tengo hecho No creo que no haya nada más aquí Podría investigar el otro sitio Pero bueno, ya lo haremos Vale, pues vamos a entregar las dos misiones Que hemos encontrado Y aquí tengo un Merlin, le encantador más ¿De verdad están con un enlátano de madre pegando con una chancla? No sabes lo nervioso que era viajar ¿Quién vivirá por aquí? 130 la collector del Zelda Hostia, es muy cara, ¿no? Para lo que es Se han venido un poco arriba Pero bueno, con una chancla He hecho de menos el ajetreo Los pobres clientes tienen miedo de salir Señora Beaumont Creo que tengo noticias de su hermano ¿Bardolf? ¿Qué sabes de mi hermano? Lamento decirle que a Bardolf lo habían convertido en Inferius Y... Tuve que matarlo ¿Qué? Pero... ¿Cómo puedes pensar que mi hermano Bardolf era un Inferius? ¡Eso es absurdo! Lleva papá puesto un suéter de lana tejido a mano No... No puede ser cierto A lo mejor el saludo debería haber dicho Lo siento mucho Lamento que no sean buenas noticias Le deseo lo mejor, señora Beaumont Tengo una magia oscura ya ¿Qué más podría haber hecho? ¡Bardolf! He hecho una misión que no me habían pedido Fue terrible Y se resistieron con uñas y rojas Pero lo conseguí ¡Oh, grandísima! Se ve bonita Ojalá mi hermano hubiera podido hacer esto A lo mejor seguiría aquí conmigo Me siento muy agradecida Hiciste por Bardolf Lo que yo no pude Has salvado nuestra aldea, joven Es algo que no olvidaremos Tengo miedo por otras aldeas De verdad Ranrock y su panda no son como otros duendes Ahora debo irme Gracias ¡Bardolf! No te habrías ido sin despedirte de mí ¿Verdad? ¡Bueno! ¡Suscríbete! top Es que me sale como si tuviera algo más... Ah, vale, es el icono que se ha quedado buqueado, ¿no? Creo... A ver, voy a esperar que sea de día. Es que sale como... Guardián del hermano. ¿Ves? Es que me sale como si... No lo pudiera completar, pero es que lo acabo de completar, ¿sabes? Tiene un guardado rápido. Es que creo que esto se me ha rayado, ¿eh? Porque he hecho una misión que no tenía, creo. Último punto de guardado en cuatro segundos... Ah, mierda... Hace dos minutos. ¿No? Y haber hecho más. Nunca me lo perdonaré. Espérate. Que esté mirando, no voy a ser que se haya liado y se haya bugeado o algo. ...sobre un plan. Algo relacionado con él. ¡Eh, tú! ¡Alto! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡No! 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 Es que no me fío que se me haya bugeado o algo, ¿eh? Por eso prefiero volver a entregarla ahora. ¡Rebelio! Aquí habla de Inferi. Y de algo que ahora le tocaba a Bardolf. Guarbulo, ¿no? ¡No! Sí! ¡No! 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 Voy a volver ahora, a ver si así se queda de verdad completado. O bueno, espérate, ya que estoy, voy a pillar esto. ¿Se te buggea al final? De momento parece que no. O si, no lo sé. Ahora lo volveré a mirar. He cargado una partida anterior, como tiene varios puntos de guardado. Para asegurarme de que está todo... todo guay y todo correcto. Joder, con el mapa, que no acabo de entenderlo a veces. ¿Cuántas misiones tiene el juego? 57. Y llevamos 20 y algo. Llevamos casi la mitad de las misiones secundarias. Llevamos muchas. Que eso nos quita con los desafíos y cosas que tiene el juego, ¿no? No sé qué tal me iría en un sitio como este. He hecho de menos el ajetreo. Los pobres clientes tienen miedo de salir. Voy a decir primero que despeja los campamentos. Buenas noticias. He despejado los campamentos de Randrock. ¿Qué pasó con la bufanda? Que entre un evento y otro no me la he puesto. Fue terrible y se resistieron con uñas y... Cuando vuelva mi arma. Tengo miedo por él. Ahora debo ir. Si llegamos a 400 likes de golpe, voy a poner la bufanda y me la pongo. Quiero ver esos likes arriba. Señora Beaumont, creo que tengo... ¿Bardolf? Lamento decirle que a Bardolf lo habían convertido en un Inferior. Y... A ver... Se queda como bloqueada, ¿ves? Perdón. Y le voy a decir que se ha ido. Te comienzas el juego es una locura de guapos. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Rebelio! Bueno, pero ahora tengo las dos notas. Pilladas. Debería haber guardado manual. A ver... Voy aquí otra vez. Esta vez le voy a decir que su hermano ha decidido emprender una vida nueva. Y ya está. Y a tomar por culo. Porque parece que se raya si le digo otra cosa. Voy a venir aquí. Este lugar ha tenido días mejores. Reconozco las pruebas de Merlin. ¡Rebelio! Voy ahora. No, no hay problema. No, no hay problema. No hay problema. Vale, bueno hay problema. No tengo que destruirla. Vale, no tengo que destruirla... No, no hay problema. No lado, no tengo que destruirla. No hay problema. Está quemando. rebelio o quizá no voy un momento por la bufanda dadme un segundo no vayáis ya está contentos gente preguntando por la bufanda ya está la bufanda a ver reparo no, no tiene pinta de ser reparo a ver una sinidora hispana es que al final y sin caer en cada la Hasta Merlin estaría orgulloso A ver, vamos a volver atrás Es un placer verte, joven Completo la primera protego Y luego Le miento sobre la otra Gracias, de verdad Espero que mi hermano Necesito algo de oro A lo mejor simplemente es que tengo que esperar tiempo Para que me den la siguiente parte No lo sé Que podría ser perfectamente Señor Me temo que se ha unido a los Ashwinders Y no tiene interés en volver ¿Qué? No, no puede ser Solo quería que lo aconsejasen Nada más Lo siento mucho Lamento que no sean buenas noticias Le deseo lo mejor, señora Beaumont No, 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 no Quema Bueno, más o menos lo mismo ¿Ves? Y se queda ahí como una misión permanente Está increíble, hermano Se queda como si tuviera una misión Pero en verdad no A ver si le doy a esperar Es muy raro No lo es, Pedro No es cuestión de creerlo No es cuestión de creer que sea más largo o no Si ya se sabe el juego entero Está subido a YouTube desde hace 10 años Es un juego nuevo ¿Por qué? Si, si. No, no. De ese momento No diré DICE No, eso es algo Si se siente ¡Eso es algo horrible! Haga Dice Sí Parece que éste No, no, no No, no Te tiro ¿No? ¡Te de acuerdo! ¿Eso es algo horrible Como lo veis vosotros Estar ¿Quién ha hecho esta misión y sabe si es que está bugueada? El guardián del hermano. Es que me resulta raro. A lo mejor es que tiene algo más adelante. Si puede ser, y que como no lo tengo no se desbloquea. Es lo más probable. Porque da igual lo que le diga. Porque la misión se completa. Ah, no, mira. Ahora se ha quedado completado bien. Ya no sale nada. Quería haber hecho más. Nunca me lo perdonaré. No. 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 Pero de momento no lo tenemos. Es poco poquito a poquito. Un castillo. Debió de ser majestuoso en su día. Sí, han anunciado la coleccionista del Zelda, han anunciado. No, en verdad no. No, no, si ya está todo bien. Ha sido una cosa extraña. ¿Esto qué es? Tengo que romperlo, básicamente. Estas pruebas de Merlin no van a aterratarme. Tengo una mejora de equipamiento ahora. Anoche, Carlos. A ver, desafíos. Almacenamiento de equipo aumentado. Ok. Siguiente ya es más complicado. Aspecto de escoba, danzante nocturno. Gastos de focos de magia antigua. Guay. Vamos descubriendo cosas poquito a poquito. Ahora sí que sí, volvemos a Hogwarts. Volvemos a Hogwarts. ¿Qué trama es ahora? Ah, Gustavo, no tiene nada que agradecer, tío. No te preocupes. Un placer ayudar. Ah, claro, porque es de noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mientras no sean spoilers de otros juegos, aquí hablamos un poco de todo, no se habla solo de lo que está ocurriendo en el juego. Es verdad que hay muchos bugs en PC. Dicen que da bastantes problemas de rendimiento en PC. No te lo puedo asegurar, pero parece ser que sí, un poco así. Pero es que es un juego muy exigente. No tiene nada que ver con Harry Potter salvo el universo. No te hace falta haber visto las pelis ni nada por el estilo. ¡Qué maravilla volver a verte! He finalizado mis tareas, profesora. Bueno, es saberlo. A la profesora Weasley también le alegrará. Le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo. Gracias, profesora. La profesora Hecat dijo que le había enseñado levioso, así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado. El hechizo Wingardium Leviosa requiere de concentración y un gráfico y sutil movimiento de varita. Veamos qué tal se le da. Si se ejecuta correctamente, podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tárnica. Esto seguro que darán nuevos desafíos que encontraremos por el mapa. Vale, entonces ya puedo cambiar mi hechizo. El encantamiento de los levios es capaz de elevar y mover objetos. Controla la posición del objeto. Vale, va mucho mejor que el otro. Lo he hecho en un conjuro levitatorio básico. Si quiere, puede practicar Wingardium Leviosa en el invernadero. He preparado un par de cajas en las siguientes... Y este es un conjuro avanzado, amigo. ¿Dónde está? ¿Es el mismo? No, esto sigue siendo levioso. Eh... Aquí. Ah, claro, pero no sirve para romper defensas, ¿no? Vale, no sirve para romper defensas, simplemente sirve para... Vale, entonces se lo sigo manteniendo así. Vale, perfecto. O sea, este simplemente sirve para mover objetos con defensas. ¡Has nacido para esto! Entonces, así... Y ya lo mueves como tú quieres. Guay. A ver, la planta que había puesto aquí. ¡Hojas de dictamo! Vale. Pues, vamos a la historia un poquito más. Pero, si no, es una historia de la magia. Yo por eso no compro en PC juegos potentes. Porque luego no puedo streamearlos. Tengas el PC que tengas, da problemas. Claro, la autodalos y yo los retransmito en todos los eventos. Hemos visto juntos la gente del chat. La cuestión es, ¿por qué no estabas tú con nosotros? Esa es la cuestión. Era por si podías explicarme qué trae estas aplicaciones nuevas. ¿Qué aplicaciones nuevas de qué hablas? No sé qué aplicaciones nuevas me hablas. Esperaba verle. Ha vuelto. Por fin. El ministro Spavin habla por los codos. No dejaba de despotricar sobre dragones rebeldes. No quería oír nada sobre duendes. Hablando de lo cual... Profesor, han pasado muchas cosas en su ausencia. He recibido muchos mensajes de Scropp, el elfo doméstico del Profesor Black. ¿Scropp le envió mensajes? Sí. También me pareció raro. Me pidió que nos viéramos y luego me dijo que tomara la tostada... ¿Para qué iba a llevar tostadas? A una cueva bajo el lago, donde encontré al fantasma de Richard Jackdow. ¿Quién diablos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. Me habló de una cueva secreta. Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jackdow encontré las demás páginas. ¿Tiene las páginas? Sí. Y como Jackdow había seguido el mapa que contenían, cuando encontré las páginas encontré la ubicación del mapa. No es nada menos que una sala bajo Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción. Ah, y tenemos que llevar el libro. Eso hacemos, Oscar. Estamos haciendo todas las misiones secundarias, todas las misiones... Cámara de los mapas. Y allí nos espera un retrato de Percival. Y desafíos de Merlin y tal haremos todo. El profesor Rackham. Yo qué sé, por ejemplo. Los desafíos... Mira, aquí no. Mierda. Ese tipo de desafíos, ¿vale? Porque hay desafíos de combate. Bueno, la sala de menesteres, que aún no está desbloqueado los desafíos. No sé por qué. Bueno, pues la sala de los menesteres va a estar relacionada con construcción. Eso lo enseñaré un poco e iré más a mi rollo. Los de combate, pues iremos haciendo algunos en directo, pero obviamente no todos. Que son de matar enemigos por matar. Pues esto sabrá mucho que serán... Los haré fuera de cámaras, farmeando un poquito y tal. Pues simplemente matar enemigos. No, no hay más. Matar tipos de estos enemigos. Unos cuantos de estos, otros cuantos de estos, otros cuantos de estos. Pues obviamente haciendo todo el juego, eso no lo vas a sacar. Pero que es la guía de campo. Lo vamos a hacer al cien por cien. Básicamente. La guía de... El tema de misiones lo vamos a hacer al cien por cien. Y la parte de exploración, en parte, sí que lo haremos casi todo. Pero supongo que habrá algunas cosas que será una fumada increíble. Pero sí, prácticamente todo lo vamos a hacer en directo. ¿Cómo obtuvo ese tal Jack Doe las páginas del libro? Es evidente que Peebs las robó y que Jack Doe se las robó a él. ¡Ah, Peebs! Tienes que pagar la suscripción de Nintendo Online. Nintendo tiene dos tipos de suscripción. Una barata, 20 euros al año. Y otra que son 40 euros al año. No, no me lo digáis. Pues tienes que pagar la de 40 euros al año para tener que emplear fans. 40 o 150. Algo así. Y pensar que siempre lo hemos tenido debajo. Tema de DLCs de Pokémon lo sabremos el 27 creo que de este mes es el aniversario de Pokémon. Ahí seguro que dicen algo. No te preocupes. No, Pedro. Esto promete. Bueno, vamos al mapa. Eso es Hogsmeade. ¡Qué guapo el efecto! ¿Y esto? El bosque prohibido. Y cómo no. ¡Hockwartz! ¡Qué maravilla! Se va formando poco a poco. Aquí era donde vimos al tío, ¿eh? Ahora no está. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Ah, mira. Precisamente hablando del rey de Roma. ¡Qué guapo esto! Parece que hay algo tocho, ¿no? Sí, o en él, claro. El profesor Figg. ¿Cómo está, profesor Figg? Y usted, joven, ve ahora por qué tenía que regresar con el libro. Ya. También entiendo por qué llama a esto la cámara de los mapas. El que haya llegado tan lejos me indica que posee una capacidad mágica extraordinaria. Una capacidad cuyo potencial y poder liberará si demuestra su valía. La ubicación de cada una de las cuatro pruebas irá apareciendo en el mapa. Supondrán todo a un desafío y le darán acceso a un valiosísimo conocimiento. Deberá completarla sin recibir ayuda. ¿Recuerda la imagen del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? O cinco top, incluso. Usted y su amigo Charles hablaron del traslador y de las pruebas creadas para quien pudiese ver rastros de magia antepa. Mientras estáis ahí detrás de la pantalla, yo estoy dándole duro. Charles es otro de los guardianes. Un puesto que nos asignamos siglos a... Por el saber que hemos tenido que jurar mantener oculto. Hasta, tal vez, ahora. Así que, ni el pasadizo de sus ruinas a Gringotts, ni la cámara acorazada, ni la sección prohibida, ni dar con esta sala eran pruebas. Eran una parte importante del viaje, pero no eran pruebas en sí. No obstante, el hecho de que haya llegado tan lejos es una buena señal. Las pruebas se idearon para garantizar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido tanto tiempo en secreto no caigan en malas manos. Pondrán a prueba sus capacidades, tanto innatas como aprendidas. Pero de igual importancia es que todo cuanto contemple al completar las pruebas, ayudará a que decida qué hacer con todo lo que compartimos. Necesitará paciencia. Las pruebas tienen mucho que enseñarle. Llevará tiempo. Me temo que no podemos permitirnos ese lujo. Hemos esperado mucho, profesor Figg. Seguro que un poco más. Respetuosamente, señor, aunque no sé qué secreto guarda. Sí sé que aquí mi joven acompañante ha visto rastros. Rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Y encontramos un duende más poderoso de lo habitual con magia así cuando nos íbamos de su cámara de Gringotts. Quizás sea ya demasiado tarde. Sí que es una grave noticia. Joven, dígame, ¿confía en el profesor Figg? ¿Me ha dejado decir? Ah, vale, no. Entonces, en vista de su considerable habilidad y todo cuanto ya ha logrado, comenzaremos. Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa que tiene debajo. Aunque el profesor Figg puede ayudar a localizar las pruebas, solo puede completarlas alguien con nuestra capacidad. ¿Echamos un vistazo? ¿Has hecho algún directo de un Metroid? Hombre, tienes el Metroid Zero Mission, que es el 1. Tienes el Metroid de Switch, que es el 2. Tienes el Super Metroid, que es el 3. Y tienes el Metroid Fusion, que es el 4. Me da que sí, que tengo unos cuantos Metroids en el canal. Ay, no, el 3 es el 5. El 2, no lo tengo. Como su mentor, lo mínimo que puedo hacer es ir delante para comprobar que es seguro. Venga cuando pueda. Dijo que conocía esa torre. ¿Te puede contarme sobre ella? Me temo que no mucho. He pasado por ahí decenas de veces. Está al norte de Hogsmeade. Según recuerdo, parece abandonada. Sin embargo, está claro que la torre oculta más de lo que se ve a simple vista. Vale, pues allí nos veremos. Nos veremos en la torre en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga cuidado. El Metroid Prime, el 1... 12-15 horas, quizás, más o menos. Más o menos. ¿Me gustaría aprender el maleficio de rechazo flipendo? ¡Flipendo! Cuando haya realizado las tareas necesarias, venga a verme al invernadero. ¡Flipendo! Quiero flipendo. Eh, sí, parece que la página principal de YouTube está caída. O sea, me habéis visto hablar con alguien hace un momento. Y era mi novia diciendo, ¿te funciona YouTube? Y yo sí, y yo retransmitiendo en YouTube. Pero... Parece que no, que no va bien. Cuando haya acabado, venga a verme. Parece que no está funcionando bien, YouTube. Así que maravilloso. Lo que no me pase a mí, no le pasa a nadie. A ver, ¿qué tareas me pides, señorita? La prueba de Rakan, no, todavía no. Vale, aquí tengo glacius y flipendo. A ver, te estás flipando. Eh, hace frotar globos en la estación de Hogsmeade y en el campo de Giddich. Vamos allá. Cultiva, vale. Cultiva y cosecha de Skuriana Sofía. Compra tres plantas de combate y utilizarlas simultáneamente. Vale, todo esto lo puedo hacer. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, cultivo y cosecha. Cosecha tardaremos más, pero lo que tenemos que hacer es ir a la sala de los menesteres. Bueno, no, primero tendré que comprar. Vamos a Hogsmeade. Y vamos a comprar semillas. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? De Skuriana. ¿Me han dicho que... Hola, enseguida estoy contigo. Yugo seco, malva dulce, sentinada... De Skuriana Sofía. Y en paso voy a comprar malva dulce... Bueno, compro todas, ¿no? Que son semillas para luego yo poder plantarlas. Lo voy a necesitar. Y fertilizantes también compro. Ah, bueno. Luego se gasta. Bueno, pues compro dos. ¡Ah, mierda! La que sale por la ventana. Y malva dulce suelta, por si acaso. Vale, entonces... Plantas de combate. Plantas de combate tengo dos. Vale, necesito una mandrágora. Comprar otra. Vamos a comprarla. ¡Has jugado a la mulada! Es un juego que tengo pendiente. Lo conozco, sé que es muy bueno. Pero no. No lo he jugado. Juan, si el Octopath Traveler 2 lo voy a jugar. Pero como ya he dicho, la demo la voy a jugar el día antes de que salga el juego. Tengo el Octopath 1 subido al 100% en el canal. Con absolutamente todo. Obviamente, el 2 también vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a subir al 100% con absolutamente todo. Obviamente. Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Bueno, esto también lo compro. Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes. Sé que llegarás lejos. Y la otra mandrágora. Bueno, me he quedado sin dinero. La puerta siempre está abierta. El Octopath sale el 24. El 24. Entonces volvemos a Hogwarts. Y la sala de los menesteres. ¿Cómo voy? Salas secretas. Esto es. Cámara de los mapas. Sala de los menesteres. ¿De este mes? Sí, sí. De este mes. De este mes. De este mes, amigo. Vale. Entonces vamos a identificar. Vamos a equiparnos. Que ya tocaba. Mira, un talento más. Artes oscuras. Provocar daño en un objetivo maldito. Causa daño a todos los objetivos malditos. Vamos. ¡Let's go! Dale. Vamos al equipo. Tomé sobre 18. Puta madre. Tomé sobre 7. Esto es 10 al ataque. Vale, entonces volvemos a poner el diseño normal. Que no demos así sida. Vale, la bufanda está bien. Entonces esto es para hacer pociones. Dick cree que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. Entonces tengo que plantar. Tamaño de maceta incorrecto. Porque este es el pequeño. ¿Cómo lo mejoro? Dick, no se cree la de animales que tiene... ¿Cómo lo mejoro exactamente? Herbología. Comprado en tomos y pergaminos. Mierda. Pues necesito una intermedia. Vale, pues como... Aquí puedo plantar pequeñas. Voy a plantar la malva dulce. Que la voy a ir mequitando. Vale, entonces... Mapas y pergaminos. Vamos a Hot Smith de nuevo. ¿Qué es mapas y pergaminos? Pelajes y plumas. Honeydukes. Slip y hijos. La plaza. Las tres escobas. Sin más artículos de broma. Olivander. Artículos deportivos. Tomos y pergaminos. Vale, vale, vale. Joder, me voy a quedar sin dinero. A ti, YouTube, te va bien en Firefox. Parece que todo conduce a Hot Smith. No sé qué le está pasando, YouTube. Pero bueno. Rebelio. Barritas de distintos tipos de madera. Flexibilidades. Todas provistas de uno de los tres núcleos mágicos. Bueno, ves que ya había convenido. Lo que no sé por qué no la tenía. Ey, que veo que hay una página ahí. Tómate tu tiempo para mirar. Tengo libros de sobra para saciar una mente tan inquieta como la tuya. A ver, ¿qué me podéis vender? Me he hecho de jardinería con maceta mediana. Comprad. Nada como encontrar justo lo que necesitas, ¿eh? Hostia. Con dos macetas, con tres macetas medianas. Me cago en mi puta vida. Ah, bueno. Voy a tener que comprarlas todas al final, así que en verdad. Voy a comprarla de tres macetas medianas. Mucho mejor, ¿no? Nada como encontrar justo lo que necesitas, ¿eh? Mira, hay uno con tres macetas pequeñas. Joder, esto es mucho mejor. Está jodiendo la vida. Me he quedado sin dinero, ¿eh? Me he fumado, literalmente. Me lo he fumado. Porque me he comprado para cultivar plantas en mi sala de los menesteres, lejos de la vista de todos los profesores. Me he fumado el dinero, amigos. Espero que merezca la pena fumarse el dinero. A ver, entonces. Macetas medianas. Macetas medianas. Vale, eso es maceta grande directamente. ¡No! ¡No! ¡Macetas grandes, hijo de fruta! ¿Pero tengo tres? Ah, es lo mismo simplemente que da más material. Pero es exactamente lo mismo. Vale, no puedo cambiar este ahora mismo. Voy a probar que haga la partida. Ya me lo he fumado. No, había otra partida más anterior. Esa es la de los menesteres. ¿Qué pasó? Que me he fumado el dinero en algo que no es. ¡Porque soy tontísimo! Vale, aquí todavía no había puesto la de uno, ¿verdad? Vale, todavía no había puesto la de uno. Vale, entonces no pongo ninguna porque me voy a comprar la de las tres macetas directamente. Pero lo vamos a hacer bien. Soy tontísimo. Esto pasa hasta en las mejores familias. Eso parece, Kit. Eso parece. ¿Ya vamos a otra aventura? Pues no está mal, en verdad, ¿eh, Jorna? No está mal. ¡Rebelio! Ah, espérate. Había pillado esto. Ah, bueno, no. No había pillado. El de los precarios... En verdad la que había pillado era la de las varitas. Aquí. Ahora sí que estoy contento. Ah, ya había pillado también la página voladora esta. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Vale! ¡Acción! Perfecto. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? Un placer hacer negocios contigo A ver Maceta grande Dos macetas grandes Y no hay de tres Hay de hasta dos macetas grandes Bueno, ahora mismo la grande me puedo valer con la de uno Nada como encontrar justo lo que necesitas, ¿eh? La de tres macetas pequeñas Y de momento ya está Puesto de corte Suena interesante, ¿no? De momento ya está Que si no la lío Sí, me he pillado la de tres pequeñas y una grande Ni siquiera me he pillado la mediana Bueno, una mediana puede ir bien también, por si acaso No, pero es que no puedo comprar la mediana buena, tío No puedo comprar la mediana buena por ciento y algo monedas Prefiero esperarme Vale, ahora sí que sí Ahora sí que sí, amigos Venimos aquí Sala de los Menesteres Si, se han caído los servidores de YouTube Ya lo sé Yo creo que no representa bien la gente que somos ahora No podrá hablar todo el mundo Una mierda Pero bueno Lo que no me pasa a mí hoy No le pasa a nadie Vale Entonces tenemos plantas grandes No, 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 no No, no, no Lo pongo aquí en mitad De este PAM Y aquí el de pequeñas ¡Hostia! ¡Qué grande es esto! Más la dulce Más la dulce Más la dragola Y... Sentida... Yo qué sé Nunca sabéis lo que pueden necesitar Ah, mira Y tengo también el individual Pues aquí dictamos ¡No he comprado! Ah, pero sí que no he comprado Bueno, ahora miraré Y aquí la de Curiana Sofía En quince minutos Le puedo echar fertilizante Para mejorar el rendimiento Vale, sí que tengo que comprar la mandrágora, vale, perfecto, vale, esto va a haber que esperar de momento, vamos a seguir haciendo la otra misión. Y si esperas, le afecta algo a las plantas, ¿cómo que esperas? Es un placer verte, joven. ¿A qué te refieres si esperas? Aquí ha habido un test de Merlin cerca, ¿verdad? Bueno, es igual, ya lo haremos. Ah, no, si esperas, no, son minutos reales, son minutos reales, lo que hay que esperar. Ah, siempre son un grupo de cinco globos, por lo que estoy viendo, lo cual está bien y saberlo. Vale, desafío hecho. Ahora vamos al otro lado. Futuro DLC para un partido de multijugador de Quidditch. No creo, porque sería como hacer un juego nuevo. Y no creo que tanta gente estuviera interesada realmente en pagar por el Quidditch. Yo no lo creo, yo no lo creo. Ahora, decidme por el chat. ¿Cuántos del chat estáis por ahí activos? Decidme, a mí me deja hablar por el chat. A ver si YouTube funciona bien, no funciona bien. Al menos los que estáis dentro ya estáis. Obviamente si alguien no le deja hablar por el chat, no va a decir. A mí no me deja hablar por el chat, porque no le deja, ¿no? Ahora sí, hacernos una idea de cuántos somos, más o menos. Bueno, prueba de Merlin. Oye, que estoy aquí. Lo hago. ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Pues si se te lee, pollo, y acabas de llegar... Vale, o sea, acabas de entrar y se te lee. Vale, eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Vale, entonces solo es algunas regiones que estará pasando. Aquí hay un montón de cosas que están hablando, así que podemos confiar en que YouTube, al menos... los que estamos, estamos bien. Acabo de entrar hace cinco minutos. De lujo, entonces. Genial, muchas gracias, en serio. Aquí ya uno, a veces, no sabe qué pensar. ¿No? Youtube últimamente está tan raro... A ver, vamos a probar a usar todas las herramientas que tenemos... A ver, hay que seleccionar... He guardado por si acaso no me cuenta... Vamos a ver si es que malgasto materiales... Pero hay que conseguir el flipendo... Solo falla la página principal... Vale, vale, vale... A ver, estamos en un combate... Tanto una mierda de estas... Hacemos así, lanzo una mierda de estas... Hacemos así, lanzo una mierda de estas... Perfecto, me ha contado... No he gastado mucho dinero... Pero me ha contado... Ahora solo me falta esperar los 15 minutos... Que bueno, no lo vamos a esperar... Vamos a hacer otras cosas mientras... Para obtener flipendo... Vale, vamos a seguir con el glacius... En el lateral puedo escribir... En si le funciona perfecto... Muchas gracias, en serio... Es que yo ahí pensando... Maldita suerte la mía, tío... Entre... que sale metroidprime... Sale una cosa... Sale la otra... Y dice joder... Y como ya digo, si se me va la olla, a lo mejor mañana hacemos doble directo y hacemos un directo de Metroid Prime por la tarde y luego por la noche seguimos con Hogwarts Legacy, ¿eh? Que puede ser, que yo estoy muy loco. ¡Soy muy loco! Ya veremos. No veo un pimiento porque decido hacer pruebas de visibilidad de noche. No sé. ¿Quién es el más listo de esta fiesta? ¡Yo! ¡Soy súper inteligente! Es la hostia en Rekin Movie, tío. Es una pasada. Una absoluta pasada. Yo tenía un mono de ponerme a jugar. Y la gente decía, no, pero ha salido Metroid, ha salido esto, ha salido lo otro. Y yo, déjame tranquilo, quiero jugar al Hogwarts Legacy. Déjame mi Hogwarts. Le juro que no le haré malgastar su tiempo. Y estoy agradecido por la oportunidad, por supuesto. Está bien. ¿Qué tiene? Ah, mira, ahí hay otro. Joder, es que no veo una mierda de noche. ¿Qué tal, Carmen? Parece increíble este juego, macho. Parece una pasada. Muy, 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 muy alucinante. Mira, otra prueba de Merlin. Vale, aquí está el otro. Vale, pues ya puedo conseguir Glacius, que seguro que desbloquean nuevos tipos de desafíos. Pero segurísimo vaya. Veamos qué haste guardas en la manga, Merlin. Y esto consiste, vale, en lo del fuego. Aquí hay uno, aquí hay otro y allí hay otro. Vale, ese es el que tardan menos en bajar. Primero este, luego este. Hasta Merlin estaría orgulloso. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La pantalla principal de YouTube la han liado bardo y se queda en blanco. ¡Madre mía! A ver, eso supongo que lo que sí que dificulta es la visibilidad. Es decir, no llega gente nueva. Llegan pues los que ya me conocéis. Pero, bueno... ¡La vida es dura! ¿Qué es? a Chiota, es como idiota pero mal dicho me la acabo de inventar esta estación lleva en pie desde el principio del siglo XIX, cuando la ministra de magia Otalingambo le adquirió una locomotora de vapor para transportar a los alumnos a Hogwarts la estación apareció en Hogsmeade casi de noche a la mañana, poco después del tren para esta operación fue necesario usar muchos hechizos desmemorizantes con los trabajadores Muggles y lanzar el encantamiento del camuflaje masivo más grande de la historia de Gran Bretaña ok otro desafío completado y no guía de campo, ¿no? no, tampoco oh, sí, esto que es ah, pues sí, sí ah, pues bienvenido hablando lo menos sí que funciona mínimamente eso está guay mira, aquí hay otro es que como incrementan el inventario con la polla ¿cuánto inventario tengo? porque tenía 22 de inventario y he conseguido una mejora ¿ahora cuánto tengo? no lo sé a ver, 8 28, oh, ha subido 6 de verdad o tenía 24 y no 22 nada, tendría 24 ha subido 4 yo creo pero es más yo pensaba que subían de 2 en 2 guay, 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 guay es mucho más de lo que me pensaba bajes la cámara es que tampoco es relevante porque las cosas que son importantes o sea, lo único que os tapo es el dinero porque cuando loteo un objeto digo, hostia, he loteado esto o sea, tampoco y si bajo la cámara queda como muy abajo tapo otras cosas al final es que es complicado no os estáis perdiendo nada no os preocupéis vale, esto es de destrucción ¿cuántos por la sol? pero que locura ¡Saxel! grandísimos esos 6 mesazos a por esos 100k vamos ahí despacito pero sin pausa falta tiene que faltar uno, ¿no? ¡ah! ¡con fringo! ¡ah! que hay más ¡rebelio! pero este me adviene eso un cachondo, ¿no? ¿o qué? pero pero si lo tengo mejorado y no detecta tantos ¿no me detecta más? ¡ah! 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 ¡rebelio! Me estoy perdiendo algo y no sé qué es. ¿Cuándo te llegan las VR2? A mí cuando salgan. A mí no me las dan, Antonio. Yo las compro. La prensa ha empezado a recibirla ya. Yo no, porque yo las recibo cuando salgan. No tengo ningún privilegio. Me gasto esos 600 pavos para traeros contenido guay diferente de vez en cuando. Por ejemplo, el Horizon, pues lo vamos a traer. Me salía que había algo y ahora no me sale. Ah, ¿por qué entraron? Mejor... Vale, no quiero entrar. Vamos a hacer unas cuantas pruebas de Merlin mientras se desbloquea esto. Aquí tengo varias que se habían quedado pendientes. Y así cojo el teleport de aquí. Seguro que hay uno, ¿no? Sí, seguro que el ves. Hay uno por aquí. Y así luego completamos las dos misiones seguidas. Tenemos dos hechizos nuevos. Sí, Juanra ya la tiene, por ejemplo. Juanra ya la tiene. Empecé en 4 o salen en abril, Howard Legacy. Lo que están pensando es que el Howard no tiene la barrera que tiene en las pelis para que la gente lo pudiera... O sea, pues no lo sé. Buena pregunta. No lo sé. Reconozco las pruebas de Merlin. No tengo... Bueno, tenía... Era la última que me faltaba, ¿no? Lo que acabo de ver. La última, última que me faltaba. Ya no me falta más. Ya no tengo más. No, pero este tiene que separar a la guerra. No, pero este tiene que separar a la guerra. Es pelear con Fringo. Detiendo. Levioso. Que cosa más asquerosa. Me acuerdo que había que coger mariposas. Lumos. Sí, 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 me acuerdo. Pero estaba mirando qué más había y demás. Y dónde estaba cada cosa. Me faltan unas mariposas. Eso es lo que estaba buscando. O sea... Ah, mira, no están aquí. Venga, hoy tiene gracia, Juan. En su instante en Julio, por ejemplo. Venga, hoy tiene gracia. Al menos... Ya tendrán los bugs. Estará todo más arreglado. Todo más perfeccionado. Listo. Vale, pues no puedo seguir las pruebas de Berlín porque me he quedado sin Xavia. Hay que plantar Xavia, amigos. Listo. 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 Vale, pues vamos completando misiones. Vamos a conseguir el hechizo de Flipendo, creo, ahora. Vamos a hacer Hogwarts. Eh... no. Me ha dicho hace un momento que no me quedaban. Que no me quedaban ya plantas. Así que hasta que no crezcan... ¡Rebelio! Lo escribo por la decisión del profesor Black de cancelar el Quidditch. Vale, por eso no hay Quidditch. Está cancelado. Como ya saben, mi sueño es unirme al equipo de Quidditch profesional y creo que esto destruirá toda posibilidad de lograrlo. O por lo menos los mermará. La profesora Weasley insiste en que debemos darle una prórroga al director y me he animado a que practique sola. He ideado unas cuantas pruebas, pero no es lo mismo que practican en el campo. Nada lo es. Podría hacerle el favor de hablar con el director o con la profesora Weasley. Si no consigo practicar Quidditch en condiciones este año, me pasaré toda la vida lamentándome. Gracias de antemano, profesora Imelda Reyes. Estimada Señora Kogawa. Qué gran noticia que he tenido el curso de Hogwarts como instructora de vuelo. Seguro que trabajar juntos en Hogwarts será menos problemático que el tiempo que pasamos en el puerto de Yokohama. Aunque nunca se sabe. Tengo muchas ganas de verla. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, no dude en enviármelo a Lechuza. Con cariño a Matilda Weasley. Está cancelado, pagarás 20 por un DLC y lo jugarás. Qué cabrón. Señora Kogawa, he completado la lista de tareas que me asignó. Maravilloso. Confío que se haya familiarizado un poco más con su escoba en el proceso. Sí, profesora. Me alegra oírlo. Siga así y puede que algún día se gane un puesto en el equipo de Quidditch. Si es que Black vuelve a autorizarlo. Bien. Ahora que ha terminado las tareas, podemos empezar. Gracias. Hechizos. Preste atención al movimiento de varita. Este hechizo es de los potentes, eh. Buen trabajo. Recomiendo que practique el hechizo nuevo en mi despacho antes de probarlo ahí fuera. ¡Lasius! ¡Ya lo tienes! ¡Con fringo! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Dalmelos, tío! ¡Vale! ¡Dalmelos, tío! ¡Vale! ¡Dalmelos, tío! ¡Vale! Entonces, vamos a ver cuánto le queda a mis plantuquis. Lo ves difícil para otros robarle el goti, hombre. Salen muchos juegos, eh. Malva dulce. ¡Maravilloso! Voy a cambiar. No se cree la de animales que tienes. Maciar maceta. ¡Aquí está! Misión completada también. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Adolvo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Explorando... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Feliz! ¡Feliz! Pase una poción de estas. O... 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 Tienes que faltar poco, antes de entrar que estabas jugando melos y te faltaba ya poco para tener la escoba, te faltaba poquísimo. Pero hay que hacer una poción de cada, voy a hacerlas, de momento los que tengo, las tres básicas. Yo lo conseguí hace poco, lo conseguí esto al final del directo anterior, y ahora pues estas dos horitas que llevo, pues estoy potenciando. Tienes que faltar un poco más las cosas. Imagínate meter el CD de Quidditch con modo online y que añadan roles de seleccionar tipo... Estas haciendo diamante. Hostia, pero sería mucho trabajo, ¿eh? Eso sería como soñar, si. Y se tarda un minuto ese por culo, ya lo sé. Eso sería como soñar. Ojalá, pero no creo. ¿Eh? ¿Esto está completo ya? Ah, no, estaba flipando y no puede ser. No, no, estaba flipando y no puedo crecer que hay una. Ojalá, tendría que ir a trabajar antes de inventar algo. Y no, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No tengo desafíos todavía con ella. No sé si es que tengo que avanzar más en la historia y tal, pero no sé. Aún así, salió un juego, un indie, basado en Quidditch y se pegó una buena hostia. No acabo de funcionar bien. Tienes... Tienes demo, Melos, ¿eh? Tienes demo. ¿Tienes que lanzar a un compañero por los aires cuando solo querías mover un par de macetas? ¡Qué maravilla! Si quieres practicar un poco más, puedes hacerlo aquí, en el Invernadero, pero... Tenga cuidado. ¡Aquiparo! Ahí no. ¡Flipendo! Es interesante, Flipendo, ¿eh? Lo voy a equipar al de este. ¡Flipendo! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Lumos! ¡Lumos, de repente! Vale. De momento no tengo nada más, por lo otro es ir dando vueltas por el de este y como lo tengo lo de Alohomora, aún no me quiero agobiar en ese sentido. Vale, entonces, la misión de historia está aquí arriba. Vale, pues vamos a ir, por ejemplo, primero aquí. ¡No, no, no! No es la misma, creo que sí, ¿no? ¿Qué tramas ahora? Me he equivocado. El Salamandragor. Bueno, es igual. ¡Qué sorpresa más agradable. ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡A ver, el juego empecé, hay gente que le va bien, pero también hay mucha gente que le va mal. Así que es un poco de lotería, por lo que parece. ¡Es un poquito lotería! ¡Venga, chicos, no os olvidéis de suscribirse si sois nuevos! ¡Que llega de esos 100.000! ¡Que falta poquísimo! ¡Faltan 800 y pico! ¡Estamos a la vuelta de la esquina en tiempo de descuento! ¡Depende, bruto! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ahí tenemos un duño que podemos probar también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Revenido! El amigo sufre maldiciones durante más tiempo. Eso me gusta... ... 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 Aquí no hay ningún aster. Simplemente hay picos picando. Lumos. Ya funciona la página principal de Youtube. Oh, Inferius. No me han visto de momento. 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 Es que eran ruinas. Ah, pues son importantes. Crea el profesor Akogawa. Creo que ya puede aprender a Resto Momentum. El encantamiento ralentizador. Permite congelar objetos o personas al vuelo. Complete un par de tareas y venga a ver. Con Fringo. Es pelear. Dipindo. Glash. Proteo. Hay mierda. Ahora me podía. Con Fringo. Dipindo. Mierda, no lo he visto. Desmayo. Es pelear. Con Fringo. Marjord. Mierda. Se lo tenía así. Se lo tenía como lanzar a él y va a lanzar al otro. Acabo. Yo tenía que entrar a verte a mano. No iba ni Youtube ni Twitter. No era ni Youtube ni Twitter. Como no fallar nunca, sabía que estaba solo. Que eso es una desgracia, ¿eh? Buena desgracia, pero bueno, al menos Youtube ya funciona. Creo que ya puede aprender Arresto Momentum El encantamiento ralentizador Permite congelar objetos o personas Con Fringo, Defindo Espelearmus, Glacius Protego, Desmayus Desmayus, Con Fringo Espelearmus, Defindo Desmayus Pensaba que tenía poder Espelearmus, Con Fringo Protego Desmayus Defindo Glacius Con Fringo Espelearmus 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 Rebelo Otros bichos Debería investigarlo Lumos Ah, Simplemente es para sumergirte Oh, Que parece ir a otro lado Oh, Esto es muy rollo Zelda, eh Y tú por el cofre de mierda Si, Rollo, Los mods que podéis llegar a poner aquí Tiene que ser una locura, eh Tiene que ser de locos El arresto está a la OP, pues tengo que ver A ver que me piden A ver que me han dado la misión Practica el vuelo junto El vuelo junto a las agujas O sea, Son más sobrevolar O sea, Son más sobrevolar A ver, Iré para allá A ver, Que me quito un poco de vida A ver, Para allá Pero tenéis que mirar esto Que hay otro juego Ya que ya las tengo aquí ¿Sabes? Me gusta mi forma de bajar Porque a mí sí ¡Eh, Je, Je! Me encanta las físicas de este juego Lumos Me lastima que no estén más trabajados En estas pequeñas cuevas Pero bueno, Está guay ¡Rebelio! Proyección actualizada Crueldad Ah, mire Me sale como completada Así que sí que se pueden completar Estas cosas Eso significa también Que se puede completar Esto de aquí A ver Quiero mirarlo No voy a salir No voy a salir hasta ahora Ninguna zona así completada No me voy a salir hasta ahora ¿Cómo se completa lo de aquí? ¡Rebelio! ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se completa una zona de animales? Claro, supongo que tendré que capturarlo, pero de momento no puedo, ¿no? Claro, lo acabo de pensar ahora. Que tendré que capturarlo, pero no se puede capturar ahora mismo. No tengo forma de capturar ahora mismo. Vale, vale, vale. ¿Qué opinas de la chavala de Grifindan que te comenta en África que no se han parita para la magia? Eso me pareció súper curioso. Me parece que creo que se lo han inventado. Porque se supone que muy pocos magos son los más poderosos como Dumbledore podían hacer magia sin marita. Con lo cual me parece un poco loco. Y yo creo que se lo han inventado, pero no lo sé. La maneta es la maleta para capturarlo, ya me imagino. Los monstruos mágicos, ¿no? Ya no me lo han dado. F en el chat. ¿Qué tal, Ángel? He empezado así la bufanda, ¿eh? Porque como hemos pasado del Nintendo directamente se me había olvidado ponerme la bufanda pero habéis insistido en ello y al final me la he puesto. Le he dicho, venga, ahora vengo. Y he ido al momento que lo tenía en la habitación y me la he puesto. Pero se me había olvidado, ¿eh? Se me había olvidado totalmente. ¿Tengo algún teleport cerca o que pueda agarrar? Eh, no. No lo hay. Bueno, prácticamente. Voy a obviar esto, que está un poco más cerca. No veo la misión. No veo la misión. Sí, sí, por eso te digo que yo creo que se lo inventan porque, bueno, es que no recuerdo que eso se mencione nunca en los libros. Pero bueno, ¿qué es eso? Que han tenido totalmente libertad creativa. Si es que hay gente que se piensa que esto está hecho por J.K. Rowling y no está hecho por ella. De hecho, descartaron que ella participara desde el inicio del desarrollo. Con lo cual, han tenido libertad total para hacer y deshacer lo que les ha salido de los huevos. Lo cual, me gusta. No te voy a engañar. Vale, hay unas peloticas. ¡Acción! ¡Acción! Pero tiene que haber otro, ¿no? Teóricamente, estos son dos. Mira, allá arriba. Aquí arriba están las pelotas, pero no sé dónde está lo otro. ¿Oh, y esto? Cuatro de junio. Los síntomas del paciente incluyen marcas en la piel de un tono verdoso, chispas que le salen de la nariz cada vez que estornuda y un sarpullido de color verde y morado entre los dedos de los pies. Se trata de una viruela de dragón de manual. Posiblemente sea letal. Le he recetado una segunda dosis de cura de Gorsemor, pero quizás no sea suficiente. Por tanto, también le habrá recetado un helicid para provocar euforia que aliviar el sufrimiento ante el posible fallecimiento. Debo desinfectar mi equipo. Es muy contagiosa. Ah, es muy contagiosa. Gracias. Y se marchó. Ya, está por ahí. ¡Protego! Ahí no. ¡Coño! ¡Acción! No me digas esto. No me lo puedo creer. Ah, vale. Menos mal. Menos mal. Menos mal. ¡Ah, son tres! ¡Refelio! ¿Pero qué dicen, loco? Loco. ¡Jocito! ¡Acción! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! Hola, me puedes mandar un saludo Un saludo, Elsa ¿Cómo estamos? Veamos qué as te guardas en la manga, Merlin Con el DLC del Xeno 3 son un poco cabrones Por si ya van a tardar más de lo que prometieron Pero bueno Pero bueno, no pasa nada Y encima Lo que me jode, ¿sabes qué? Del Xeno, del DLC Que han matado a Xeno X No lo van a acabar nunca Lo han matado Este DLC mata a Xeno Blade X Lo mata Lo destruye Y me jode Pero bueno ¿Tú que es el DLC? Pero bueno No lo está ¿No? ¿No hay El DLC? ¿No hay El DLC? El DLC ¿No hay El DLC? El DLC No hay No hay No hay No hay ¡Ahí va eso! ¡Y listo! ¿Qué pasa con el Xeno X? Pues que habría una subtrama para contar algo sobre Alvis... Y ahora no, porque lo explica lo de Alvis en un DLC... El Xeno 3, entonces... Bueno, ok, ¿sabes? ¡Esto es! Que siempre pueden hacer otra historia con el Xeno X, pero ya no lo creo. Teniendo en cuenta que ni lo han porteado, que están encargados de cerrarlo y tal... No, no lo creo. No, en Play 4 se podrá jugar a partir de abril, Ana. A partir de abril. Primero ha salido para nueva generación. Y a partir de abril sale para el resto. Mira, tengo que estar al lado. Y si consigo otro teléfono más. Me falta una prueba de Merlin para aumentar más el inventario, a ver si encontramos una. Mira, aquí hay una. Hablando del rey de roba. Y así, me aseguro de ver cuánto aumenta realmente... el de este. O sea, ¿y eso qué es? Bueno, ahora lo veremos. Esto que me pide. Vale, creo que hay una pelota, ¿no? Una pelota que tengo que empujar, obviamente. ¿Y tirarlo hacia abajo? ¿Puede ser? ¿O no puede ser? Sí, tirarlo hacia allá abajo. Joder, ¿se puede ser más lejos o qué? Hola. Me equivoco de nuevo. Tengo que ver, bueno. Ya veo. Sí, me equivoco de nuevo. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Wingardium Leviosa! Joder, es que el Wingardium Leviosa es la hostia. Es un conjuro de estos secundarios, ¿eh? Opcionales, vaya. Pues no era tan difícil, Merlin. Completa de Merlin 10 de día. No, me da que necesito... Necesito otro, el conjuro de Alofomora, ¿no creen? Aquí estoy, voy a pillar este. Y ya nos vamos a coger el conjuro nuevo. Solo porque lo tengo al lado. ¿Por dónde hubo colgantes? ¿Cómo? Como que hubo unos colgantes. No entiendo el desafío. ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Expelear! ¡Con Fringo! ¡Desmayo! ¡Expelear! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Glacios! ¡Es que no les hago un nada, tío! ¡Es que no les hago un nada, tío! ¡Nada, me han matado al final! No les hago un nada, tío, a los Dugfors. Y no sé cómo se pone que tengo que cortarlo, ¿un colgante? No entiendo nada, tío. Lo de los desafíos a veces no lo entiendo, ¿eh? Lo de los desafíos a veces... Me deja un poco loco. No, con el de empuje no. Y no abrí ninguna, sí. Sería como este. Ah, bueno, el de... ¿Refiereis...? ¡Acción! Ah, pues sí. Esto parece intrigante. Ajá. ¡Lumos! Verdad. Tienes razón. Cuando tienes razón, tienes razón. ¿Qué tal, Bartolomé? ¿Cómo estamos? ¡Lumos sin varita! No sé de qué hablas. ¿Ya vamos a otra aventura? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Los duendes de Ranrock pasan. Las criaturas miserables me han tendido una emboscada. Ningún sitio seguro ya. Buena pregunta. Necesito algo que me proteja si vuelvo a cruzarme con ellos. Poción máxima. Eso me iría de perlas. Si no puedes defenderte, no te metas en su camino. No voy a darte una limosna. Te arrepentirás de esto. Ya te lamentarás cuando los seguidores de Ranrock se me lleven. Si un mago no puede contar con la comunidad mágica... ¡Rebelio! ¡Habla de la mano que tenga los oídos sucias, que te cajas! ¡Apastar! ¡Recepto! ¡Qué grande se elige! ¡Eh! ¡Aquí! ¿Qué nivel eres? Yo 24, 21. ¡Qué tal mística! Pues la Switch 2 morirá en la antigua. Sí. De repente explotará. Ahora pum, 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 pum. Saltan los juegos artificiales. Luego van a dar una ceremonia por la tele. Y así se termina. De golpe. Obviamente no. Pero sí que, obviamente, pues poco a poco irán sacando menos juegos hasta no sacar ninguno. Pero porque la tecnología avanza. Pero tu control no te la va a quitar nadie, ¿eh? He vuelto, profesora. He acabado todos los encargos. Bien hecho. Manifiesta disciplina. Como suelen decir, la sabiduría es un snitch dorado. Y usted está demostrando pericia como buscador. Vamos a practicar. No, Israel. Esos son los half el path. Un encantamiento creado sin querer para evitar que los coafes cayeran en picado durante un partido de Quidditch. F. Pero bueno, todos tienen sus propias misiones exclusivas, así que... Cada casa tiene las suyas. Eso mola. A ver, un poco de rojo habilidad. Está guay. El nivel máximo creo que es 40. Creo. Haber leído que es 40. Pero bueno, eso se puede saber fácil. Ahora te lo digo. Relentiza el movimiento de los enemigos de hechizo. Cuanto más grande sea el objeto, menor será el efecto. Muy bien. Le aconsejo que practique el hechizo nuevo siempre que pueda. ¿Cuál es? Ah, vale. También es de los... Ah, mira. No te lo sé. Sí, es así. Qué guay. ¿Cuáles son misiones exclusivas? Son de historia. Si es que son de historia. Vas a sitios que otros no... Etcétera. No te sé decir. No lo sé. No, no lo sé. Realmente no lo sé. Eh, 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 eh. Vale, pues... Tocará de historia. Es un placer verte, joven. 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 No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos. Sí, lo hemos comentado, lo hemos comentado. Están aquí. Han montado el campamento algo más adelante. Sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más. Vamos. Figg es un personaje que me mola. La verdad es que a mí me gusta. No, para nada. Y sería buena idea usar aquí el encantamiento desilusionador. No hace falta anunciar nuestra llegada. Una polla. Son enemigos, hay que matarlos. Ahora rapes, pelear. Que no. Mi sigilo consiste en matar a todos los enemigos. No hay mayor sigilo que matarlos a todos. Ralentiza un enemigo en llamas. Vale, espérate. Ahora desarma un enemigo. Me cago en la hostia. ¿Cuál era? ¿Espelearbus? No. ¿Cuál era? ¿El que desarma? ¿Cuál es el que desarma? ¿Bombarda? No. ¿Pelearbus, no? Sí. Espelearbus. Ah, pero si no tienen varita estos. Ah, bueno, pero puedo desarmarlos igual. No. Esa era que me había curado, pero no. Vale, 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 vale. El cagado, amigos. No pasa nada. Si los rumores son ciertos, se ha propuesto... ¡Incendio! Espelearbus. Confirmo. ¡Difindo! Ahí está. Perfecto. Despair. Confirmo. Espelearbus. Despair. ¡Lacid! Descansaré hasta que mueran. ¡Combie! ¡Ay! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Espeliarbus! Confirmo. ¡No! ¡Difindo! ¡Nervioso! ¡Rebelio! ¡Orderes directas de Lara! Busca algo relacionado con los nombres. Lo que encuentres allí podría ser la clave para que los duendes recuperemos el lugar que nos corresponde en el mundo. Voy a verter sangre. Así que el hedor es tuyo. Despelearbus. ¡Fácil te desvíe! ¡Fácil te desvíe! ¡Difindo! Con frigo tego. Descansaré. ¡Difindo! 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 Buah, me mola un huevo el combate, eh. Nadie le vas pillando el rollo. ¡Rebelio! ¡Es la... ¡Polla! ¡Por fin ha acabado! ¡Vamos dentro! Este desastre es hombre del tiempo, no de los duendes. Supongo que los duendes no saben nada de las pruebas. Pero sí saben que este lugar tiene alguna importancia. No es mera coincidencia que nos hayamos topado aquí con los seguidores de Runrock. ¿Me dejará irme un poco más para allá? ¿A la cueva? Me dirá, estás muy lejos del carapolla este. Con frigo. Debería investigar. ¡Protego! Oh, mira, me deja. Lumos. ¡Oh, voy al límite, eh! Aquí no sé si llegaré ahora. ¡Sí! ¡Puto ánimo! ¡Yuhuu! ¡Rebelio! Delpingku. Parece que hemos dado con la entrada. Está cerrada. Un encantamiento desbloqueador. Lumos. Ahora no hay tiempo. ¡Rebelio! Pero si no, aprende rápido. Podemos practicarlo al volver al castillo. O sea, me van a dar ya el de Orizal ahora. ¡De lujo! 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 He conseguido varios objetos de equipo, ¿eh? Pero bueno, que ya no los equiparemos. Para no ir... ¡Rebelio! ¡Nunca he visto un hechizo tan duradero! ¡Esto es la torre de San Bacar! Cerradura nivel 3, tócatelo los huevos. Hola, profesor. ¿Ha dicho torre de San Bacar? Así es. El profesor Bacar es un guardián al que aún debe conocer. Me alegra ver que acerté al asumir que nos veríamos de nuevo, poco después de nuestro último encuentro. Aunque, por la conmoción que he oído, debo suponer que no le resultó sencillo llegar hasta mí. No, profesor. Encontramos duendes fuera de la torre. Que los duendes supieran de mi cámara es inquietante. Pero si también han hecho una conexión con esta torre, la amenaza podría ser mayor de lo que pensaba. Razón de más para que avancemos. Abajo, cerca de la entrada, se ha abierto una reserva de magia antigua, como las que ya ha visto antes. Úsela para acceder a un umbral. Me temo que no puedo decir más. Como el profesor Figg no puede ir con usted, le esperaremos en la cámara de los mapas. Recuerde lo que vea. Necesitamos comprender cómo sabían los seguidores de Runrock de una torre que perteneció a un guardián. Sin embargo, por el momento tiene cosas más importantes en las que pensar. Como un almacén de magia antigua, ¿no? Sí, señor. Entonces dejaré el asunto en sus cada vez más capaces manos. Dicho eso, tenga cuidado. Sí, señor. Decente, Xenaynes. No me parece una locura, pero decente. Una reserva de... A ver, una cosa. Daña directa al impactar. Pero con explosión corrompe escudos enemigos. Eso es interesante. A ver. Menos capaz de detectarte. Sprintar. Menos capaz. Hostia, petifico. Estas luces de área. El daño del daño del daño del daño del daño del efecto de la poción. Vale. Todo esto relacionado con lo otro. Es que bombarda no lo tengo aún. Porque eso es muy interesante. Este tipo de talentos, ¿eh? Vale. Pero el de abrir cerraduras no está relacionado con esto. Por lo que estoy viendo. Se te cura una parte de salud cuando ventes a un enemigo que está maldito. O sea, lo de la vada que abra sería una chetada, ¿eh? El dominio de la vada que abra. Cuando matas a un enemigo con una vada que abra, todos los enemigos malditos mueren. Buah, eso es la molla, tío. Ya tengo bastantes atajos. Los tengo comprado. De momento no me pongo nada. Abajo, cerca de la entrada. ¡Rebelio! Estoy viendo los globos. Qué loco. Primera prueba. He visto esto antes. En Gringotts y en la sección prohibida. Tengo cuatro atajos ya de hechizos y todo. ¡Rebelio! Que son el máximo. Vale. No aguante. Eso ha debido de tener algún efecto. Echaré un vistazo. ¿Alguien sabe cuánto es el nivel máximo realmente? ¿O no lo sabéis? Sí, yo voy a hacer todo, por supuesto. Sí, lo sé, caéis, lo sé. Lo sé, lo sé. Y un montón de demos. El Metroid Prime va a salir ya directamente. Demo del South Star. Demo del Kirby. Demo del Octopath. Y había alguna demo más también por ahí. No sé cuál ahora mismo. Pero unas cuantas demos. ¡Rebelio! Una absoluta locura. Hay mucha gente que está probándola ahora mismo. Porque dicen que encima la demo del Octopath es larga de componente. Es muy, muy larga. No sé si hay alguien en el chat que la haya jugado ya entera o... O que la esté jugando a la misma. Pero antes, antes estaban con ello. Más rastros de magia antigua. Debe de haber algo distinto. ¡Rebelio! Lo rompí. No sé si hay algo más. No sé si anunciaron algo más. No tengo ni idea. Hizo el no el de los rompores de Square. Hostia, bueno, lo vi. La demo del Octopath 2 la jugaré cuando el juego vaya a salir. Es decir, el día antes. Porque si no, como la partida se pasa directamente a la versión final, nos quedará muy aguado. Si lo jugamos ahora y nos tiramos tres semanas sin jugar, casi. O sea, pues le echaré un vistazo. Las estatuas no son muy buena señal. Al menos esta vez sé que esperarme. Le echaré un vistazo a la versión japonesa. No lo había visto. ¡Ay! Nos están mirando. ¡Difindo! ¡Protego! ¡Despaios! ¡Protego! ¡Mierda! No, porque parte del daño se lo come el otro también. ¡Je! Todas las maldiciones es la mierda. ¿Qué tal, Rey? Nivel máximo 40. Te da para ponerte todos los talentos, entonces. O sea, nivel máximo 40, pues yo soy ya 22. Qué loco, ¿no? Se sube bastante rápido. ¡Rebelio! ¿Qué me tendrán preparado los guardianes? Qué guapo este efecto, macho. Juega a saco. Pero si estoy haciendo el cien por cien, ¿cómo que a saco, Jim? ¿De qué hablas? Igual a saco es ir a saco. No pararte en cada rincón diciendo... Oh, un caramelo. Oh, un caramelo. No tiene sentido lo que acabas de decir. No tiene ningún sentido, de hecho. Acción. Ay, me caí. No hay nada. No hay nada. Vale, solo los puedo atraer. Aquí arriba sí que he jugado. Vale, entonces... Demasiadas horas al día. Mira que he empezado tarde hoy. He empezado a las 12 de la noche. No, ahí todavía no. Porque ya hay un cofre. ¿Cómo ya el cofre? Bueno, a lo mejor se me acuerdo de momento. Porque ahí parece que debería haber algo. Vale, a lo mejor se me acuerdo de momento. Creo que debería haber algo, y no lo hay. Acción. Lo que no he conseguido todavía es cómo mejorar las armaduras, pero supongo que será algún mueble que todavía no tengo. Me he gastado mucho dinero en muebles de plantas. Muchísimo dinero. Una barbaridad. Ah, vale, se ha abierto esto. Ah, sí, sí. 55 monedas. Basurilla. Y 37 monedas. Basurilla una vez más. Vale, si es que esas monedas no son nada. Qué ratas. No. 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 No puedo. 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 para cuando le desarmo si que le quito más no me lo ponen muy fácil es que quería acabar el engage pero es que me queda un montón de juego y es que el juego no me parece lo suficientemente bueno como para subir y esto me comparte está bien pero es que la historia es tan lamentable que me hace daño en el corazón rebelión es que el otro día estoy mirando venga voy a mirar si acabo el engage y luego vi las horas que me faltan por terminar y le dije ¿dónde vas? prefiero dedicarlo a cualquier otra cosa el DLC de engage me lo dio Nintendo me lo dio un intenso ojo debería haber muerto eso y me parece lamentable el DLC pero bueno una cosa una cosa muy loca ¿qué es lo que hago? no porque el que quiera solo combate seguramente esté encantadísimo yo no quiero un Fire Emblem para solo combate entonces no estoy encantadísimo estoy ultra decepcionado y a pesar de haberme forzado a intentar a intentar pasármelo se me hace muy cuesta arriba porque eso la historia es un montón de mierda asqueroso parece que tengo que explorar este arco por ambos lados ah amigo este puzzle mola ¿qué tal Giorgio? acción ¿qué ha cambiado ese estallido de magia a ambos lados del arco algo tiene que ser diferente como que el puente ¿qué estás jugando? en PC dicen que va bastante mal hay gente que le va mucho peor de lo que debería ahí no te sé decir más que ir bajando opciones gráficas hasta que des con la tecla pues el evento Nintendo con cosas buenas pero también otras muy flojas salgo del arco en general no me ha desagradado pero tampoco me parece espectacular no me ha desagradado no me ha desagradado nunca me acostumbraré a estos suelos no me ha desagradado no me ha desagradado pero eso suficiente no te parece ah sí a ver Hogwarts estoy encantadísimo w Psycho estoy bad para tocarse las dos manos básicamente pero me banearía si hiciera eso en directo es pelear con Fringo es pelear con Fringo es pelear es pelear con Fringo desmayo es pelear con Fringo desmayo es pelear con Fringo desmayo es pelear con Fringo es pelear con Fringo es pelear con Fringo es pelear es pelear con Fringo es pelear es pelear es pelear es pelear es pelear es pelear ¡Adiós! ¡Adiós! Esto es un juego pintor que puedo hacer en la competencia. Final Fantasy XVI. Con Final Fantasy XVI lo creo firmemente. ¡Adiós! Y también hay más. Salen muchos juegos buenos este año. Pero yo pensaba que este juego sería un juego que estaría bien. Sin más. Y me parece... Es que me parece una locura. Flipo a nivel de detalles, a nivel de construcción de mundo, a nivel de construcción de dungeons, de posibilidades... Es que de momento sigo encantado. La llevo... ...13 horas. Y... Me parece increíble. Warner me ha pagado. Warner ni me ha dado el juego. Warner le ha dado el juego a todo el mundo y a mí no. Y eso te lo puedo asegurar. Para mí no había códigos. Así que... ... Imagínate lo que me ha pagado Warner. Con una palmadita en la espalda y comprándome el juego. Dos peces. Porque lo tengo en Xbox y lo tengo en Play. Imagínate lo que me ha pagado. Imagínate lo que me ha pagado. No tiene muy buena pinta. Deja. Te lo tengo en la palmadita en la espalda, En la vida tenemos la espalda, yo también me voy a dar la espalda. Lo tengo que hacer aquí. Lo tengo en la espalda, me voy a ir a la espalda. Lo tengo que hacer que no me convすごía. Y me voy a ver que es lo mismo. ¡Glacid! ¡Ay! ¡Oh, que venía! ¡Mierda! ¡Ah, sí, me matarán! ¡Espelearmus! ¡Con Fringo! ¡Procego! ¡Dipindo! ¡Glacid! ¡Espelearmus! ¡Con Fringo! ¡Espaired! ¡Con Fringo! ¡Dipindo! ¡Uy! ¿Primero boss de verdad? ¡Con Fringo! ¡Espelearmus! ¡Dipindo! ¡Oh! Vale, no me lo puedo cubrir. ¡Con Fringo! ¡Espelearmus! ¡Debería haber guardado más que el cubo para aquí! ¡Mierda! ¡Espelearmus! ¡Con Fringo! ¡Dipindo! ¡Glacid! ¡Spelearmus! 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 ¡Escrebi! ¡Escrebi! ¡Debería haber guardado más que el cubo para aquí! Voy a guardar los poderes. 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 Se nota. Se nota. Se nota. No él sabe nada de Lille. Aún no. Voy a clase en Hogwarts, señor. Y este es el profesor Figg. Profesor Charles Ruckwood a su servicio. ¿Ha superado alguien la primera prueba? Así es, profesor Ruckwood. Lo vimos en el pensadero de Gringotts con el profesor Rackham. Así es. Así que has encontrado el traslador para ir a la cámara del profesor Rackham y has descifrado el mapa del guardapelo que encontraste encima de ese pensadero. Sí. Encontré algo que no sé qué es flotando sobre el último pensadero. Ah, sí. Encontrarás un objeto similar en cada prueba. Debes encargarte de que no les pase nada. Los necesitarás para completar el viaje que hemos preparado para ti. Una vez que los tengas todos, te diremos qué hacer con ellos. Muy bien. ¿Puede decirme algo de la siguiente prueba? Antes de continuar, quería hablar con Charles acerca de la urgente situación de los duendes. ¿Los duendes? Esta persona ha visto rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Junto con su mentor, el profesor Figg, no solo encontró duendes acechando fuera de la torre de San Bacar, sino también un poderoso duende en mi cámara de Gringotts. Hmm. Me temo que lo más sabio sería detener las pruebas hasta saber más. En este asunto confiamos en usted, por supuesto. Veamos. Espere, profesor. El nombre Rookwood no le parece... ¿Que hay una conexión con Víctor? Tal vez. Pero no podemos estar seguros de su importancia de tenerla. Por el momento, dígame qué vio en el pensadero. Antes de que Isidora, la bruja del último pensadero, fuese profesora en Hogwarts, discutió con el profesor Rackham sobre el uso de la magia para eliminar el dolor. Hmm. Esperemos que el próximo pensadero nos dé más contexto. De momento debemos averiguar qué sabe Ranrock. Con sinceridad, no sé ni por dónde empezar. Quizá conozca a alguien. Una vez vi a Sirona hablando con un duende en las tres escopas. Parecían amigos. Bueno, merece la pena probar. A ver qué averigua. No pongáis con política de canal, eh. Y por supuesto, no olvide... Mis estudios. Sí, señor. Antes de irte... ¡Mentira! ¿Qué son? Poder utilizarlos para aprender y mejorar su magia. Gracias, señor. Mantendré los ojos abiertos. Para el recuerdo. A lo mejor ahora me saldrán marcados ya en el mapa. ¡Oh, he cambiado la estación! Se supone que pasa tiempo ahora. Esto mola, tío. Esto está guapo. Me parece que llevamos un tiempo en Hogwarts ya. Bueno, me dieron algo. Bueno, enseñadme mi abrizerraduras. Debería preguntar. Tengo noticias fantásticas. La mejora de escoba está lista. Ven a la tienda como puedas. Espero que podamos vernos para tratar un asunto urgente y confidencial lo antes posible. Cuarenta de abrizer. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. No, 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 no. Voy a buscar un asunto. A ver... A ver... De pulso... Alohomora. Este es importantísimo. Mira las clases de animales para poder desbloquear también el conseguir animales del mapa. Vale, voy a hacer este primero para ver qué mejora me da de la varita. Y luego vamos a las otras. Tengo curiosidad por ver cómo funciona lo de la varita. Una mejora que incrementa la aceleración y la velocidad de tu escoba. Esa escoba te va a encantar, ya verás. Lo vamos a equiparnos primero. Tengo que contártelo. Medio Hogsmith se ha pasado por la tienda a preguntar por las mejoras de escobas. Sin los datos que me has proporcionado, habría tardado el doble en hacer todo esto. Gracias de nuevo. Puede que sea ambicioso, pero ya he empezado a trabajar en otra mejora. Más difícil de perfeccionar que la anterior. ¿Te interesaría volver a unir fuerzas? Hay un circuito cerca de Irondale que la señorita Reyes ya ha conseguido dominar. Me ayudaría mucho a desarrollar la siguiente mejora que probaras allí la primera. Te lo vas a pensar, ¿verdad? ¿Puede contarme algo más sobre el próximo circuito? Está a tiro de piedra, al sur de Hogsmith, con unas vistas preciosas a la montaña. El circuito se diseñó para probar la resistencia. Varios de tus compañeros dijeron que iban hacia allí. Tienen ganas de ver qué ha preparado Imelda. Lo cual me resulta sorprendente, teniendo en cuenta que muchos se mostraron reacios a competir contra ella. Espero que eso no te desanime y decidas probar el circuito igualmente. Piénsatelo. Parece que se está superando. Si puedo ayudar en algo, lo haré. ¿Había probado la demo del SEA? ¿Alguno de vosotros ha probado la demo del SEA? No creo que sea el SEA de Boxador o no lo sé. Mejora. Esto no. Esto six. Ahora lo pongo bien todo. Estoy mirando que me mejore que no. Esto diez. ¿Y si me llevo la armadura? Voy a la armadura, ¿en serio? Voy a la armadura, ¿no? Voy a la armadura, ¿no? Por los Loles solo. Un rato lo llevamos así. Voy a comprar algo de dinero. Acabas de empezar el metro ahí, ¿qué tal Alexis? Nadie ha probado el Sea of Stars, ¿en serio? No, Omar se verá peor, lógicamente, en Play 4. Pero bueno, yo creo que se verá bien igualmente. No tan bien, pero se verá bien. Pues a las carreras. No, Omar... No, Omar se vea bien igual. No, Omar... No, Omar... No, Omar... No, Omar... No, Omar... Sí que es verdad que va más rápido, creo. O sea, hacer las misiles secundarias de estas merecen mucho la pena. Sí que es verdad que va más rápido. Se le da un montón. Mira la animación de él, el molino. ¡Ay, qué le pasa a todos los juegos! Aquí es. El señor Wicks tenía razón con las vistas a la montaña. Lo mejorcito de Slytherin después de mí. Hola, Imelda. ¿Otra prueba? Claro que es otra prueba. Y más vale que participes. ¿Significa eso que has cambiado de idea sobre mí? Bueno, estás un paso por encima de la pandilla de inútiles que suele desafiarme. Mientras ellos se sientan a esperar ser los mejores, yo entreno durante horas. Nadie bate récords con solo desearlo. Necesito rivales fuertes para mantenerme al máximo. ¿Vas a tratar de batir mi récord de vuelo o no? Vamos a volar. Por fin. Un desafío decente. A ver, Baten Gators está bien, pero a veces hace un poco pesado el sistema de combate. Una de cal y una de arena, ¿no? Pues eso le decimos. ¡Conseguido! Lo bueno de hacer estas carreras es que me desbloquean también... un torno de Merlín y tal que haya por el camino. Diría que he estado aceptable. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Estoy cogiendo el truco! ¡Excelente! ¡Esto el tiempo está más justillo, eh! No me sobra tanto como en el anterior. Pero bueno, me da igualmente de sobra. ¿Te puedes disparar desde la escoba? ¡No! ¡Oh! Dices que la fama de tu talento incomoda a algunas personas. ¿Como a quién? Para que lo sepas, he tenido que lidiar con la envidia de gente de nuestra casa. En primero, Nerida Roberts y yo pasamos mucho tiempo sobre la escoba. Nos comprometimos a entrenar todos los días. A medida que mi habilidad con la escoba mejoraba, que fue rápidamente, Nerida tenía menos tiempo para entrenar. Traté de aconsejarla. Pero no poseía mi habilidad nata. Está claro que tenía envidia. Pobre, ahora se dedica a perder el tiempo en el lago. Está obsesionada con la gente del agua. Pero ni sabe nadar. Me niego a minimizar mi talento para no herir el ego frágil de alguien. En fin, debo preparar el próximo circuito. Pásate por allí cuando esté listo. Si te atreves. Ya veremos, ¿no? Hasta la próxima. Pensé que te arrepentirías. Que te dormirías en los laureles. Nos vemos en la carrera de la costa sur. No pierdas la calma. Para volver a volar en este circuito, ve al podio con el marcador. Allí podrás empezar la carrera y ver tus marcas de tiempo. Una última cerveza de mantequilla. Mira, misión secundaria y todo. Ah, mira. Ahora sí que me los marcan. Un poco de magia antigua para aumentar el nivel. Esto antes no lo marcaba. Otro vuelo exitoso. Debería contárselo al señor Wix. Voy a coger el teleport. Y luego venimos aquí porque hay misiones secundarias. Que se van desbloqueando según vas explorando zonas y tal. Y como hemos explorado esto, sería interesante. Pero antes me voy a desbloquear esto. ¿Ya vamos a otra aventura? Y consigo más... Más sabia de estas para las pruebas de Merlin. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¿Rebellio? Sí. Tengo ganas de ver qué es lo que han hecho exactamente. Tengo bastante ganas. Yo no sé. Este preciso brúchis representa una especie de ave mágica. Aunque no está claro cuál. Pero hay quien cree que se trata de uno de los pájaros del druida medieval irlandesa. Atklionna. Que dormían a los enfermos con sus cantos. Vale. Vamos a completar esta mejora. ¿Qué te parece el juego mientras levantas? ¿Una obra maestra? Es que es la polla. El juego es Jesucristo. El juego me parece tan increíble que estoy enganchadísimo. Voy a quitar una armadura completa, que es un poco ridículo. Yo creo que es un sombrero de copa normal y corriente, tío. Y un rapero. Y un rapero de copa normal y corriente. ¿Ya has vuelto de tu último vuelo? Cuéntame todos los detalles. Buenas noticias, señor Wicks. Con la mejora he batido un récord nuevo en el circuito de Irondale. ¡Magnífico! Sabía que la mejora tenía mucho potencial. ¿Cómo te sentiste en la escoba? Se me llama bien, aunque el tiempo es un poco a mucha velocidad. Y el mango se bambolea cuando hay ráfagas de viento fuertes. Si implica otra mejora, el placer es mío. Se nota que quieres mejorar el vuelo en escoba tanto como yo. Es un placer colaborar con alguien como tú. Si tengo razón, y espero que sí, pronto tendrás noticias mías. Muchas gracias, de veras. a la siguiente estación, básicamente. Ahora supongo que habrá que esperar hasta la siguiente. Es horrible, tío, está bien, es horrible. Ah, no, Indiana Jones. Vamos a guardar por lo que decían de que se podía buquear con la misión de Alohomora. Yo creo que lo nominarán a Juego del Año, pero no lo ganará por ser de quién es el juego. Porque al fin y al cabo la prensa es la que decide quién gana el Juego del Año. Y no van a permitir que el Juego del Año lo gane un juego de J.K. Rowling ni de puta coña. Pase lo que pase, no va a ganar. Así. Que tampoco significa que se lo vaya a merecer, ¿eh? Porque con todo lo que tiene que salir todavía pueden pasar muchas cosas, pero es imposible que lo gane. La prensa creo que tiene el 90% del voto y la prensa no se lo va a dar. Hola de nuevo, señor Moon. Tenía la esperanza de volver a verte, joven. Gladwin Moon, cerador de Hogwarts, a tu servicio. Los medios es la prensa, el joven. Déjeme disculparme si estaba un poco inestable cuando nos vimos por última vez. Me temo que había tenido un encuentro desconcertante. Aunque he oído que tu visita a Hossmeet fue mucho más animada que la mía. Animada es una forma de definirlo. Yo no me esperaba un ataque troll. Claro que no. Y por lo que he oído, el pueblo tuvo suerte de tenerte allí. De hecho, mi última visita a Hossmeet es el motivo por el que esperaba dar contigo. Me vendría bien tu ayuda con algo. ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche. ¿Cómo le hace esto? Son las dos cosas, el Rubén. Son las dos cosas. Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento, mira a ver si puedes quitar la luna. Ah, son las estatuas estas. Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna. Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche. Quédate con eso por ahora y yo te iré contando más cosas de camino. Desde aquel día tan terrible en la aldea, esas curiosas estatuas han estado apareciendo por todo el castillo. Incluso hay algunas por Hogsmeet. Parece que alguien intenta atormentarme. A ver, aquel día en Hogsmeet, al doblar una esquina, me encontré cara a cara con un Bogart. Un ser que cambia de forma. Y adopta la de lo que te da más miedo. Este adoptó la forma de un Demigais. ¿Un Demigais? Sí, una criatura aterradora que puede ver el futuro. Muy perturbadora. Me topé con una en Corea cuando era un chaval. Una experiencia terrible. Las estatuas son... Rebelio Demigais. Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre. Algún canalla usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo y usarlo contra mí. Sí, tengo mi sospecha sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables. Espero que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas. Por eso, necesito que me ayudes a retirar las estatuas. Vale, y con eso subirá de nivel el ojo mora, ¿no? Por un par de motivos, la verdad. Primero, porque te has ganado una reputación desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hosnid. Segundo, por macabro y horrible que sea un Demigais, la mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo. Sin embargo, tú ya has visto cómo me afectan. Yo es que ya no sé qué hacer. No soy capaz de acercarme a ellas. De hecho, sé de dos estatuas justo aquí, en la Torre del Profesorado. Tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme a mis deberes nocturnos. Será un placer ayudarlos, señor Moon. Sabía que podía contar contigo. Es lo mismo, Rubén, tío. Es exactamente lo mismo. Primero, ¿sabes lanzar un encantamiento de funcionador, verdad? Ya sea prensa online o prensa física. A continuación, verás que la puerta está cerrada. ¿Y cómo lograrás entrar? Con un alojo mora. ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres como yo cuando tenía tu edad. Hacía lo que me venía en gana. Y lo aprovechaba al máximo. Todos me querían por ello. Cambia mucho la dificultad difícil. Tienes tiempos. Encontrarás una estatua en el baño de prefectos y la otra en la enfermería. Buena suerte y gracias. ¿Y el conjuro me lo enseñas? Vale. Y sobre el Nintendo Direct. He retransmitido el Nintendo Direct, tío. Tengo un canal para retransmitir todos los eventos y hablar de noticias de videojuegos. Lo hemos visto juntos, la mayoría de aquí del chat. Lo hemos matado a mil personas. Así que sí lo he visto. Por fin, tengo al ojo mora. Ah, no necesito equiparme nada. ¡Al ojo mora! ¡Puta madre! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 no 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 ¡Muy bien! ¡Estás dentro! ¡Rebelio! Usa un encantamiento desilusionador para que nadie te vea. ¡Alojomora! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rebelio! He recibido su última lechuza. Disculpe por haber tardado tanto en responder. Sigo recibiendo un montón de cartas sobre la incorporación de Stogging. En mi humilde opinión, el Quidditch ha avanzado hasta la era moderna gracias a su introducción hace ya algún tiempo. Me asumbra que tantos espectadores quieren ver a los guardianes de Quidditch destrozados. Sobre el tema de su carta, le aseguramos que desde que el Ministerio estamos tomándonos muy en serio cualquier amenaza potencial contra el mundo mágico. Retomando nota de sus preocupaciones, el Departamento de Seguridad Mágica investigará este asunto con la mayor prevedad posible, si la agenda lo permite. Paramos las opiniones de los magos respetados como usted, así que puede quedarse tranquilo porque vamos a controlar este asunto. Si lo desea, puedo pedirle a mi secretaria que consiga cientos por usted y un acompañante para la final de Quidditch de este año. Creo que le encantaría ver los resultados de un gobierno eficiente y bien dirigido. Y luego lo prohíben. En esta escuela. ¿Ves? Devuelve más lunas. Bueno, me voy a tener que volver loco buscando lunas. ¡Rebelio! Ah, y en estas zonas también hay llaves. Vale, pues voy a tener que subirme el sigilo entonces. No quería subírmelo, pero... Desde el último mes, ¿no? ... empire, escríbal... ...ateponiendo a la posibilidad de que no esté llavar. No sé, ni la gente me encanta, pero no podéis detectar... No sé que nada... No sé ¡HHH! No sé... No sé, ni el examen... No sé ni la gente. ¡No sé que nada! ¡No sé! ¡No sé! Los elfos domésticos de Hogwarts realizan un trabajo excepcional manteniendo el castillo en orden. Rara vez se encuentran con objetos que los piden desprevenidos. No obstante, el otro día explotó un paquete de galletas saladas mágicas que estaba debajo de un almohadón, y el escándalo que provocó fue más que inapropiado. Al pobre elfo le engulló un homo azul, y a los demás nos estuvieron pitando los oídos durante todo el día. Supongo que será cosa de Pips. Por favor, tengan cuidado y estén alerta. Maldita Weasley, directora junta. Ah, no, Maldilda, no, Maldita. Ay, mierda. Maldita, ¿ya ves? Pero voy a moverse. Con esta me faltarían solo tres, eh. Genial. Solo tres, ya. Rebelio. A ver. Ese era el dos, dos cinco, osea es el nueve. El nueve era... El... Vale. Este. Y lo otro es... Ocho. Y cinco trece. Osea, esta es la morsa. Rebelio. ... Rebélio. La torre del... Con que espiando a los profesores. No, vale, parece que no. Porque por ahí no puedo pasar. ¿Hoy no se duerme o qué? He empezado más tarde, con lo cual cerramos más tarde. Vale, sí que se guarda. La torre del nivel 2. Yo solo sé que estoy enganchando a esta mierda como si fuera droga. Por lo cual, voy a seguir jugando. Creo que te apasionará saber que los niños de la zona han empezado a jugar con los cobstons en la calle. Me da un poco igual. Tema de los cobstons que le robé a la otra. ¿Cómo les va a tus alumnos este año? Bastante mal, diría yo. ¿Ah, sí? Estamos criando una generación de donde acaban mimados. Esta misión está guapa. Y es que es posible que sea goti, no lo creo. Pero para mí, desde luego, tiene muchas posibilidades. Hay, pues este no ha sido. ¡Leviosa! ¡Rebelio! Me he olvidado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero esto de las cerraduras es una locura, ¿eh? Por encima, ¿vamos a tener que ir siempre cuando sea de noche? No, Alejandro, no sé exactamente eso. ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Cincuenta puntos! No puedes hacer eso. ¡Cincuenta puntos para Gryffindor! ¡Cincuenta puntos para Gryffindor! ¡Cincuenta! 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 Esperaba mucho de Castle Paz! ¡Hasta me iba a aprender las reglas del Quidditch! Es un deporte majestuoso. Abarca toda la condición humana. ¿Ah? ¿Cómo dices? Bueno, todo el trabajo en equipo, lo de volar por ahí y... el snitch dorado. Es como la vida, ¿no crees? ¡Madre de Dios! ¡Rebelio! ¡Madre de Dios bendito! Ahora, imagino que no será tan difícil no explorar esto de normal. Porque, madre mía, qué loco todo. Y el protagonista se transforma. No, bien, elộc es lo que hace esto. ¿Verdad? ¡Fuertes! ¡Se acerque de increased por las minas! ¡Ya vemos! Ya. ¡No! El flato de la agua está benévago. Sino al mismo tiempo. El caparazón es un cangrejo de fuego nativo de Fiji, sin embargo, los entendidos afirman que se trata de un caparazón de tortuga creado por un mago loco llamado Versailles. Cuando su palacete fue arrastrado por los escarbatos, el reluciente caparazón fue arrastrado hasta los bosques, donde años después lo descubrió un profesor de Hogwarts, de vacaciones y las ardenas. ¿Muchos de aquí sabéis comprar el metroid o qué? ¿No puedo saltar? Ah, yo creo que era más complicado simplemente por ser una misión de historia, ¿eh? Porque qué loco todo. Hola, señor Moon. Tengo las lunas que me pidió recoger. ¡Cielos! Eres tan valiente como esperaba. ¡Qué buen comienzo! Si conseguimos más, quizá arroje algo de luz sobre quién es el responsable de esto. Al principio, claro, sospeché de Pips. Él provocó que Ron Coruscard, el anterior celador, se jubilase antes de tiempo con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica el Bogart de Hosmith, ¿verdad? Claro que no. Con tu ayuda, estoy decidido a descubrir la identidad de mi torturador. Me intriga mucho. Me gustaría ayudar a resolver el misterio. Me gusta el burro joven. Eres una persona rebosante de gentileza y erudición. Y tengo algo que ofrecerte a cambio de tu ayuda. Recuerda, las lunas solo pueden obtenerse de noche. Por ello, te animo a usar encantamientos desilusionadores si hace falta. ¿Cuántas estatuas hay que buscar? No sé el número exacto, pero he visto decenas. Parecen estar por todas partes. Si queremos averiguar lo que significan, tienes mucho trabajo por delante. No, Carlota. Mencionó ofrecerme algo a cambio de mi ayuda. Así es. Cuando me traigas suficientes lunas, te mostraré formas de alojo mora aún más poderosas. No todas las cerraduras son tan simples como la de la torre del profesorado. Entendido. Mantendré los ojos abiertos. Te lo agradezco. ¿Me lo pone o...? Ya sabía yo que hacía bien recurriendo a ti. Sigue así. Resolveremos el misterio. El lamento lunar del celador. A ver, ¿serán algún tipo de desafíos que se ha desbloqueado? No creo, ¿no? No sé, no se me ha desbloqueado nada, ¿no? Y tareas, me faltan tres solo para completarlas todas. Y si hay secundarias quedan muchas. No sé, supongo habrá que avanzar en la historia. Claro, tiene sentido si lo piensas. Me falta... Ah, no, me faltan dos llaves. Pensaba que me faltaban menos. Recoge moco de troll. No sé dónde se coge moco de troll. Encontrar un troll y derrotar. Claro, tiene sentido. ¡Ja! Vale, pues vamos a hacer la de la clase de animales ahora mismo. Antes de seguir avanzando, para poder desbloquear más cosas del mapa, vamos a hacer la clase de animales. ¿Cuál es? ¿Qué es de historia? No me acuerdo nada. ¿Cuándo has conseguido jugarlo antes de tiempo? Antes de tiempo, comprando la edición de Lux. Claro, lo que... Esto me deja la duda, es que te marca realmente las estatuas. No tiene pinta, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, los estatuas de Miggies, aquí hay diez. Estas no han contado. ¿Vale? Pero por el mundo, luego, ves, dices, por ejemplo, yo que hice aquí, nueve. En este pueblo, una. En este poblado, una. ¿Sabes? Todas las herramientas están muy amónicas... ... speaking about the logical buttons to suppress this... ... mean, the church tells us how much it can sound like this! ¡Rebelhood! I hear something again! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? 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 ¿Dónde está abajo? ¿Por aquí? ¡Rebelio! No veo... No sé dónde está... Es un placer verte, joven. Aquí está el armario. ¡Rebelio! ¡Rebelio! No tengo ni puta idea... ¡Buenz! ¡Ah! ¡Estoy arriba! Por eso me quedaría solo una. ¡Rebelio! ¿Dónde está? Aquí arriba. Por si estás complicada, ¿eh? Venga, Hitchoff. Llevamos ya casi 4 horas, pero voy a seguir, aunque seamos pocos. No sé cuánta gente quedaréis por ahí despiertos. Pero vamos a seguir un buen rato. Llevo una enganchada encima que no es ni medio normal y quiero seguir. No sé cuánta gente se habrá quedado dormida. O estar haciendo otra cosa. Bueno, otra cosa en muchos. Tío, no tengo los reflexos a estas horas, ¿eh? Ya me vacila. Tío, por favor. Tío, por favor. Esta llave de mierda. Ahora. Vale, me falta una llave. No sé ni dónde quería ir ahora. Por aquí me deja, así que... Vamos por aquí. ¡Animales! Hay que llamar un zorrajero. Yo trabajo hasta las 7 de la mañana. ¡Madre mía! ¿Dónde estará? ¿Sabéis el problema? ¿Dónde estará ahora la llave que me falta? Me veo explorando fuera de cámaras el castillo. Hasta quedar con la llave. Y así hacer la llave en directo. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Crim insight! Comencemos! ¡Lo sé! Un segundo. Comencemos a estas h внутри. No dan a las closing las ruas. ¡F logo! Si nos mataremos siempre a estas naciones. ¡Vamos cuáles! ¡Roramiento! ¡Loé C одello! deserving de esta una llave MCA Hotel. Grupo de intuación. ¡ pel No tengo ni idea, tío. No se me ocurre cómo puede ser este punto. Por lo lado, es que tocan, ¿no? Claro, esto toca cuatro. Este solo toca dos, ¿no? No, tres. Este sería tres. Este solo uno. Y este dos, ¿no? Uno, dos círculos, ¿no? Uno, dos círculos. Uno, dos, tres, cuatro cuadrados. No lo entiendo. Ah, mira, viene aquí. Este es cuatro. Ah, el que he puesto tres era uno. Y el que he puesto uno era tres. Pues casi lo clavo, ¿eh? Sin haber visto... Sin haberlo visto casi lo clavo, ¿eh? Este es uno en vez de tres. Y este es tres en vez de uno. ¡Guau! ¡Qué locura! Disuelve los secretos de Hogwarts. Había completado. ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Gracias! Encima eran varios cofres de colección, ¿eh? Ah, no. No es de... Hay tres secretos en Hogwarts, parece. Y desbloqueado uno. ¡Interesante! ¡Galerians! ¿Tú crees que estaría a las cuatro de la mañana jugando a esto como si fuera un enfermo mental si no me gusta el juego? Que pondrían en los títulos obra maestra y ese tipo de cosas. Tiene muchos puzles, tiene muchísimos puzles. Quizás por eso también me gustan tanto, ¿eh? Me encantan los puzles. Y muy bien llevados encima. Extremadamente bien llevados. ¡Quiero saltarme, pero no me dejan! ¡Gracias! 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 de raytracing amenazada. Yo quiero FPS. Y fuera 60 FPS con raytracing, entonces sí, pero como no, pues entonces no. Venga, que nos va a enseñar cómo capturar animales fantásticos. Veo que ya conocéis algunos de los muchos animales que estudiamos aquí. Eso sí, os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos. A su manera, todos son peligrosos, sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido. En fin, parece que les falta algo de práctica. Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal. Señorita Sweetin, ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Howin. Hola, soy Poppy, Poppy Sweetin. Vas a ver el discurso de la profesora Howin. Ella exagera muy a menudo. Todos los animales en clase son inofensivos. ¿Es un Furby o qué? Señorita Sweetin, preste atención. La lengua de un Puffskin puede darle un disgusto. Sí, profesora. Es un Furby. Mira, puedes practicar con Gerald, pero vigila su lengua. A ver, ¿cómo va esto? Cuesta mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en... Ah, que el cepillo también es otra habilidad más. Espérate, ¿qué cambio? Quiero creer que enriquece la experiencia para él. Maravilloso. Seguro que ya se siente mucho mejor. ¿Qué cojones? Creo que tiene hambre. ¿Te importaría darle su comida? ¿A qué crees que le saben esas bolas a Gerald? A mí me gusta pensar que a Pudding. Creo que podemos afirmar que le caes bien a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades. Ya veré, Galería. Ya veré. Y la higiene. Porque en físico sale el mes que viene. Buen trabajo. Ahora, dirijámonos a los corrales y elijamos otro animal. Por favor, tengan cuidado al darles de comer y acariciarlos. Señorita Sweetin, ¿por qué no le enseña a la nueva incorporación el corral de los Kenisels? Por aquí. Los Kenisels están allí. Por un par de bigotes de Kenisels deberían darme algunos canals. Suficiente para comprar algo en Honeydux. Parece que este tío es tontísimo, ¿no? Estoy intentando arrancar los trenes de mi coche. ¿Pero qué haces el nombre de Merlín? Ah, Popi la rarita. ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? Su nombre es Perséfone. Se llama Perséfone. Eso no es gracioso. Vamos. ¿Qué tal, Trey Loco? ¿Topi? Creo que Topi se ha ido a dormir, ¿no? No lo sé. Esos dos no tienen cabida en esta clase. Futuros furtivos. Perséfone los vio venir al instante. Gracias por tu ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla a los Kenisels. Igual que con Geralt. A los Kenisels les gustas. Reconocen a una buena persona cuando la ven. Igual que yo. Parece que nos hemos quedado sin tiempo. Por favor, cierren los corrales y váyanse. ¿Dónde está la nueva incorporación? Ah, ahí está. Quédese un momento, por favor. Hola, profesora. ¿Deseaba hablar conmigo? Sí. ¿Qué le ha parecido su primera clase de animales? Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Bien. Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales, pueden ser muy importantes en nuestras vidas. Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia si los cuidamos debidamente. Esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes. Bien hecho, por cierto. La próxima vez tendré que encargarme yo. Sí, profesora. Son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood. Por desgracia, tenemos que sufrirlos y encontrarnos los animales muertos. ¡Qué desperdicio! Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. Una idea muy optimista. En fin, ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? La profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto. Le enviaré una lechuza. Entretanto, le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre. Venga, más desafíos. Tengo que hablar contigo. Ven aquí. ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo. Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo. Has sido un augurei en el desierto al mediodía. Espero de verdad que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa. Al menos, ese es el significado que le dimos. No podía quedarme ahí y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura. Pensamos parecido. A todo esto, hay alguien a quien quiero presentarte. En el bosque. No sé. ¿De qué va todo esto? Ya verás. Te prometo que no tienes nada que temer. No suelo traer a cualquiera aquí. De hecho, solo has venido tú. ¿En serio? Vaya, gracias. Creo. Como te dije, pensamos igual. Toda una sorpresa. Sí, sí. Pensamos totalmente igual. 100%. 100% real o fake un link menos. Menudo tiempo hace últimamente, ¿verdad? Mañana directo. Cada día directo. Hasta terminarlo entero. Es mejor si te lo enseño. Créeme. No te preocupes. Ya casi estamos. Es ahí delante. No te preocupes. Tywin. ¿No es maravillosa? Venga, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Con los hipogrifos hay que mostrar cierto decoro antes de acercarse. Aquí es cuando Malfoy la lía. Lo sabía. Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien. Puedes darle de comer y cepillarla, si quieres. Vengo a echarle un ojo de vez en cuando. Le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo parezca, pero es una auténtica metomentodo. No, no puede ser la madre de Harry Potter, porque no había nacido la madre de Harry Potter en esa época. ¿Y bien? ¿Qué piensas de Hywin? Me ha parecido increíble. No me creo que me la hayas presentado. Ya imaginaba que os llevaríais bien. Tu piensas que aquí Dumbledore tiene 8 o 9 años. ¿Es la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Hmm, puede. ¿Sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo, jamás te dejará de lado? Lo he vivido con ella. ¿Cómo te cruzaste exactamente con Hywin? Es una larga historia, pero la rescaté de los furtivos hace unos años. La puse a salvo y, bueno, se la veía bien. Hasta hace poco. No sé si te habías dado cuenta, pero tenemos un problema de furtivos en esta zona. Así que me preocupa no estar cerca si deciden ir otra vez a por ella. La profesora Hywin también mencionó a los furtivos. Pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo estar de acuerdo con la profesora Hywin, pero esta vez lleva razón. La influencia de los furtivos está creciendo. Lo veo todos los días en el pueblo. Me rodean, hablan con la gente. Están tramando algo, pero no sé el qué. Eso parece extraño. Es como si estuvieran planeando algo. Exacto. De cultivar salchipapas. Creo que voy a investigar. Descubriré qué está pasando y qué están haciendo. Pero ¿cuál es el árbol de las salchipapas, a ver, Dove? Creo que es buena idea. La información es poder. Cuanta más información tenga, mejor podré proteger a Hywin. No te dejes intimidar. ¿Me informarás de lo que averigües? Ah, vale, lo haré. Tengo que irme, pero hablaremos pronto. Espera. Como será una misión secundaria relacionada con los furtivos y tal. Que no sé, no puedo volar aún. Lo quedan todo, tío. A ver, teóricamente ya este tipo de misiones... ¿Dónde están? Este tipo de misiones ya puedo hacerlas. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Ah, que no puedo domarlo aún, entonces. No puedo completar estos desafíos aún. No tengo ninguna magia para domarlos. Bueno, las siguientes son nueve. Aún no puedo, entiendo. ¿Y cómo se hace? Eso no me lo han explicado. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Transformación? No. ¿Resendo? Tampoco. Bombarrada, tampoco. Ni Crucio. Ni Imperio. Ni Abadakedabra. ¿Y cómo los Tameos? ¿Tendré que comprar algo? No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Otra cosa que había descubierto, vale, vamos a probar aquí. Aquí hay una estatua de demigais. Vamos a mirar cómo funciona. Aún seguimos un rato. Por una misión te dan la maleta, pero de historia o secundaria. No sé si es una misión secundaria o de historia. Es una pasada, Israel. Es increíble. Tengo que ir siendo de noche, así que esperamos a que sea de noche. El juego es alucinante. Es la hostia. Llevante ruina. Que te lo he invitado. Rebelio. no es ningún desafío simplemente es un coleccionable pensaba que se me desbloquearía algún desafío o algo de mundo o algo, pero... pero veo que no ¡Rebelio! vale, veo que no sí, son 100 años antes y no, Dumbledore en este momento tiene 8 o 9 años vale lo que seguí tengo que hacer es... volvemos un momento a Hogwarts y luego nos vamos a otro lado a hacer secundarias más turbia Nerida Roberts de Compenser de Pectos vale, pero antes de ahí vamos no, a cámara de los mapas no bueno, es igual por el Legacy te vas a pillar en abril 5 bueno, también sale en Play 4, a lo García, eh piénsalo también sale en Play 4, pero en abril malvadulce perfecto malvadulce son las cuatro y cuarto de la mañana y aquí sigo porque estoy enfermo voy a hacer que sea de día para poder ver bien no, Alberto no había nacido no puede salir el que no debe ser nombrado si no existía rebelio aquí hay otro igual o es el mismo no, es otro diferente no, es el mismo es el mismo, es el mismo ojalá nunca te hubiera desde que me conseguiste la hoja de tentácula venenosa a ver, si te compras el de play 5 no te sirve para play 4 y si te compras el de play 4 te sirve para play 5 pero no tiene las mejoras de play 5 en esta parte me acuerdo que pasamos por aquí en el juego de play 3 el prisionero de Azkaban de play 3 puede ser que pasamos por aquí y esto se encendía y esto se encendía eran como antorchas ojalá hubiera aprendido a nadar por lo que no tiene que olvidar y esto se encendirá y esto se encendía y esto se encendia y esto se encendía y el rey te da y eso se encendió y eso se encendió Debería investigar las branquialgas. ¿Vas a nadar? Cielos, no. Aunque empiezo a pensar que debería aprender a nadar. No puedo hacer de intermediaria para la gente del agua si no sé nadar. ¿Intermediario de la gente del agua? Bueno, técnicamente no. Al menos aún no. El puesto no existe en estos momentos, pero tengo un plan para que eso cambie. Por cierto, soy Nerida. Nerida Roberts. No nos han presentado, pero luchamos en el club de las varitas cruzadas. Sí, claro. Me alegro de verte de nuevo. Igualmente. Te interesa bastante la gente del agua. Sí. Los magos no los entienden y se los ignora tanto como a los duendes o a los centauros. Creo que si los duendes y los centauros tienen oficinas de enlace en el ministerio, la gente del agua no debería ser menos. ¿Qué gente del agua? Es impresionante. Tender puentes con la gente del agua es una idea genial. ¿En serio? ¿Dos nombres en los libros la gente del agua? Ah, gracias. Aunque, bueno, todavía no he hecho nada. Les hice un regalo hace unas semanas y ellos iban a dejarme uno a mí en una de sus cuevas. Reciprocidad y una invitación. He intentado explicarles que no sé nadar, pero me temo que esa parte se perdió en la traducción. El sirenio es muy difícil. ¿En qué han fallado los magos al tratar con la gente del agua? Bueno, siempre hemos mirado a la gente del agua por encima del hombro, a pesar de lo mucho que se parece en nuestras culturas. Sí, parece que se refiere a las sirenas. No puedo culparlos por rechazar la condición de ser que les imponía el ministerio hace años. ¿Cómo íbamos nosotros a clasificar tal belleza e inteligencia? ¿Qué crees que hace un intermediario de la gente del agua? Pues muchas cosas. Quiero saber todo lo que pueda sobre ellos. En cuanto sea una nadadora experta, mejoraré mi sirenio, por supuesto. Y compartiría con ellos cualquier cosa que quisieran saber sobre los magos. Espero que gracias al entendimiento mutuo ambas sociedades pudieran evolucionar. ¿Por qué te interesa tanto la gente del agua? No sé ni cómo explicarte lo fascinantes que son. Corre el rumor de que hasta en el mundo Magel se cuentan historias sobre ellos. Las sirenas, la gente del agua más antigua, provienen de Grecia. En Escocia tienen a los Elkis y en Irlanda a los Merrows. Podría hablar de ellos sin parar. De sus gloriosas comunidades subacuáticas, de la domesticación de la vida marina, de su arte y de su música. Es increíble lo poco que se sabe de ellos. Vale. Pues yo sé nadar. Puedo ayudarte si quieres. ¿De verdad harías eso? ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias! Lo último que querría es que pensasen que he rechazado su regalo. La diplomacia es una danza delicada. Entonces, si no me equivoco, creo que podrías llegar buceando a su cueva desde allí. Mmm, vale. Ya me muero de ganas de saber lo que descubres. A ver qué pasa. Algún día lo veé por mí misma. Estoy segura. Más o menos ya tengo el teleport aquí abajo. Eso es bueno. Ojo, mira qué sitio. Bueno, ¿la gente del agua habrá dejado de verdad un objeto a Nérida? ¡Con Fringo! ¡Vale! Ahora tienes que venirte conmigo. Ahora por las demás. Bueno, muy difícil este puzzle. Parece guay el Hogwarts. Me parece orgásmico. Me parece que tiene tanto detalle, que está tan guapo y demás que... Es que no dejo de flipar. O sea, es que no dejo de encontrarme cosas que hacer y cosas que hacer y cosas que hacer y cosas que hacer y cosas que hacer. Y cosas que voy posponiendo porque digo, bueno, ya me darán un poder para poder ir mejor, ¿sabes? Ya me darán un poder para poder ir mejor y me dan más cosas y más cosas que hacer y me encuentro más cosas y más enemigos y más desafíos y más puzzles. Es que es la polla, ¿sabes? Este juego es una locura. De bueno, de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. Y me joda que sea tan tarde, ¿eh? Porque voy a tener que parar dentro de poco y ser en plan de, oh, Dios mío. Pero mañana le damos seis horas o lo que sea. Me da igual. Tu regalo de la gente del agua estaba justo donde dijeron. ¡Oh, qué magnífica noticia! Me preocupaba que consideraran un desprecio haberlo dejado ahí tanto tiempo. Nuestra relación con ellos ya es bastante débil. Me alegro de haber ayudado a crear una relación diplomática sana. Por las barbas de Merlín. ¡Qué maravilla! Voy a enseñárselo a todo el mundo. También al ministerio. ¿Lo entrego en mano o lo envío por lechuza? ¡Muchas gracias de nuevo! Puede que hayas ayudado a mejorar las relaciones entre magos y gente del agua de las próximas décadas. ¡Qué ganas de estudiarlo! ¡Uniforme de enlace de la gente del agua! ¡Un España! ¡Instrmostrada la gente del agua! ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventasen los troncos? A ver, para esto tengo que esperar a que sea de noche teóricamente. ¿Salen sirenas? Me cago que no. Las misiones que le habían dejado un regalo que tenía que ir a buscarlo. No sabemos, o sea, no respiramos bajo el agua nosotros. A lo mejor luego más adelante hay algo, no lo sé. ¿Qué hora es aquí? Las cuatro y media de la mañana. Te tengo de mi guys. ¡Qué locos! ¡Rebelio! Es que puedes entrar en todas las casas del juego, en el cien por cien de todas las putas casas del juego. Es que me cago en todo lo que se menea. Pero, ¿cuántos juegos hacen estas cosas? Y encima lleno de detalles, sin que se parezcan unas con otras... Es que me cago en todo, tío. No puedes hacerte el micro mal. ¡Rebelio! No. No. No quería acabiciarlo. No sé si habría algo mejorable. Te puedo decir que es la puta hostia bendita. Todo es mejorable. Todo es mejorable, ¿no? Pero... Siempre la apoya. No merece la pena... Lo de la arena de las artes oscuras es una tontería. de verdad ni te rayes vamos a ver que pasa cuando completamos un de estos entero aquí se supone que hay unos puntos de luz de estos parece que son los castillos esto lleva mucho abandonado ¡Espelearbus! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Vingardium Leviosa! ¡Leviosa! ¡Ay! ¡Subí mal! ¡Aún todo! ¡Pero si es por ahí, tío! ¡Vingardium Leviosa! ¡Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¿Cómo coño subo, tío, a los demás? ¡Volando solo! ¡Esas piedras han tenido días mejores! ¡Reparo! ¡Rebelio! ¡No! ¡No! ¡Lumos! ¡No me deja reconstruir! No ha sido tan difícil. Me faltará algo más, supongo. Recoge rastros de magia antigua. A ver, he completado el desafío. Bien, el primero. Se ha añadido más capacidad a tu medidor de magia antigua. Buah, los siguientes son bastantes ya. Es que me quedan todavía cosas por desbloquear de exploración. Vale, ahora tengo 3 rangos de magia antigua, teóricamente. Vale, este es poco donde yo quería ir. Pero quería comprobar que efectivamente es ahora sí. Y efectivamente es ahora sí. Entonces aquí tenemos la misión y demás. Es mejor que el Skyrim. Para mí muchas cosas son mejores que el Skyrim. El Skyrim no es santo de mi devoción, así que... Pues no sé. Fascinante. Discúlpeme, señora. Me ha parecido oírle decir algo. Sí, sin duda. Ya volví a hablar sola. Resulta que se me da muy bien hacerlo desde que falleció mi marido. Señora Alcia Tweedle, encantada de conocerte. El placer es mío, señora Tweedle. ¿Sabes? Puede que esto te interese. A los jóvenes os van esta clase de cosas. Mi marido a menudo cabilaba sobre la misteriosa estatua que hay a las afueras de la aldea. Una especie de puzzle arcaico con jarrones. O eso decía. Hoy me he topado con el percal mientras daba mi paseo matutino, que se me ha alargado porque tenía mucha energía. Me gustan los puzzles. ¿Un puzzle arcaico? Suena fascinante. ¿Ves? Sabía que te interesaría. Y espera a que te cuenten los rumores que circulan sobre este en concreto. Mi marido, Greville, insistía en que al resolver el puzzle se revelaría una especie de desafío mágico. Al hombre le intrigaba todo. Iba a intentar resolver el misterio él mismo, pero... ¡Ay! Quizá podrías echarle un vistazo. Me gustaría que me contaras lo que acabes descubriendo. Ojo, vale, en play. ¿Dónde puedo encontrar esa estatua? No está lejos de Irondale. Junto a la costa, cerca de aquellas ruinas. No tiene pérdida. Vale. Si lo veo, le echaré un vistazo. ¡Ah, el espíritu de la juventud! Espero que puedas resolver el puzzle. Si no, por mí, al menos por el recuerdo de Greville. ¡Rebelio! Te tengo, Demigais. Debería investigar la estatua que indicó la señora Tweedle. No mames. Como se ha conocido. Esto parece... Lumos. Una que está acumba, tío. ¡Ah! He encontrado. ¡Rebelio! ¡Lumos! Una que está acumba con un cofre con objetos. ¡Está guay, eh! Y todas son diferentes. Son como sótanos, ¿no? Está bien. Bien por aquí, que teóricamente hay otro cofre de colección. Un sable marrón. Vale, para la varita. Gracias a todos que hemos llegado a esos 600 grandísimos que sois, de verdad. Reconozco las pruebas de Merlin. ¡Rebelio! Y esta prueba es... A ver, vamos a ver. Incendio. Rebelio. Con Fringo. Rebelio. Con Fringo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ah! Hasta Merlin estaría orgulloso. ¡Hija! Mañana le doy a la demo, sino me voy hasta las 3 de la mañana. Yo mañana tengo que pensar qué hacer, si jugar al Metroid por la tarde y Hogwarts Legacy, o si mejor dejar el Metroid para marzo. Porque en marzo salen físico, entonces no sé qué hacer realmente. Pero bueno, ya veré. Ya veré. Ya veré. Entro en la casa de la gente y les robo. Me encanta este juego. Sin guardias y sin nada, ¿no? Como ahí el Skyrim y demás. Guardias, hombre. ¡Hombre! Los guardias. Esa mierda. La zona se ha completado, ¿no? Queda un cofre de colección, pero no me sale por ningún lado. No sale. Y ya he salido de la zona. Lo mejor es que se ha bugueado. Espero que no. Espero que no. Mejor es que no sale todavía. Mejor es que no sale todavía. Eh... Con Fringo. ¡Rebelio! Con Fringo. ¡Rebelio! Con Fringo. Ahí va eso. Listo. Yo lo probaré. Lo de hacerme invisible a los animales. A lo mejor puede funcionar. Lo probaremos. Lo probaremos en otro momento. A ver, no lo bugue aún. Me pone que me falta un cofre, pero yo creo que los he pillado todos. Es lo raro. Pero es cofre de colección 2 de 3. Yo creo que lo he pillado, pero... No sé. A lo mejor, ¿no? Ya lo miraremos. No sé. No sé. No sé. Lo he pillado más arriba. Hago directo todos los días, Dani. Todos los días. Parece la estatua que mencionó la señora Tweedle. Supongo que debo encontrar todos los canales. De estos ya vi uno. De estos ya abrimos un templo. Solo que en una misión secundaria, claro. ¡Rebelio! Creo que no deben de quedar muchos jarrones. ¡Rebelio! Ya casi está. Solo falta un jarrón más. Claro, aquí te lo explican por primera vez. Este tipo de misiones. Ya no sabíamos encontrar una, pero aquí te lo explican como por primera vez. Como tutorial. Eso es. Debería contarle a la señora Tweedle lo que ha pasado. Para que veas cómo funcionan. Mira la arena de batalla. Es pelear! Es pelear con Frimbo. Te pindo. Es pelear con Frimbo. Te pindo. Esto lo podía bloquear en verdad. ¡Protego! ¡Desmacho! ¡Comprimbo! ¡Espelearme! ¡Defindo! ¡Espelearme! ¡Comprimbo! ¡Defindo! ¡Espelearme! ¡Protego! ¡Desmacho! ¡Comprimbo! ¡Defindo! ¡Gracias! ¡Espelearme! ¡Desmacho! ¡Comprimbo! ¡Ay! ¡Que no puedo bloquear eso! ¡Sabe que podía! ¡Protego! ¡Desmacho! ¡Desmacho! ¡Espelearme! ¡Comprimbo! ¡Defindo! ¡Gracias! Esto lo habrán oído en Londres. ¡Esperia! Madre mía. No pensarás que puedes vencerme, ¿verdad? Pues esto es una multada, estos bichos tíos. ¡Difindo! ¡Espelearmos! ¡Con Frimbo! ¡Espelearmos! ¡Con Frimbo! ¡Espelearmos! ¡Difindo! ¡Vlatius! ¡Con Frimbo! ¡Espelearmos! ¡Difindo! ¡Uy! ¡Espelearmos! ¡Difindo! ¡Vlatius! ¡Espelearmos! ¡Con Frimbo! ¡Difindo! 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 ¡Desmayamos! ¡Espelearmos! ¡Con Frimbo! ¡Vlatius! ¡Espelearmos! ¡Difindo! ¡Protego! ¡Desmayamos! ¡Espelearmos! ¡Con Frimbo! ¡Lásticos! ¡Van! ¡Si! ¡Trauma! ¡Nos vamos! ¡Val Ted! ¡Desmayamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuscríbete! ¡Difindo! ¡Ajú! ¡Nos vemos! ¡Espelearme! ¡Con Fringo! ¡Espelearme! ¡Con Fringo! ¡Espelearme! ¡Debel 25, tío! ¡¿Pero qué dices, loco?! ¡Procebo! ¡Desmachos! ¡Con Fringo! ¡Espelearme! ¡Espelearme! ¡Difindos! ¡Espelearme! ¡Espelearme! ¡Con Fringo! ¡No, tío! ¡Me lo he cubierto! ¡Joder! ¡Desmachos! ¡Es pelear con fringos! ¡Difindo! ¡Protego! ¡Protego! ¡Desmachos! ¡Es pelear con fringos! ¡Desmachos! ¡Difindo! ¡Despelear con fringos! ¡Desmachos! ¡Difindo! ¡Protego! ¡Desmachos! ¡Es pelear con fringos! ¡Desmachos! ¡Desmachos! ¡Difindo! ¡Desmachos! 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 ¡ Pero tío, ¿qué me estás contando? ¿Me estás diciendo que lo voy a tener que repetir todo? ¡Que he muerto de repente! Pero desde el último piso. Si no lo quito. ¡Más polla! ¡Ah, no lo puedo quitar! ¡Hostia tío, pero que es una locura! Si es que me falta level. No, 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 que me maten. Me falta level. Si es que los trolls me sacan dos niveles y me salen rojos. No les quito nada. Creo que no me ha contado ni lo que he puesto. No, no me ha contado. Va, aquí lo quito. Ya, ya volveré. Si es que si ya he muerto de golpe. Que va, que va, que va, que va. Que me mate. Mañana lo hacemos. Que encima... Que son las cinco de la mañana, ¿sabes? Que no calculo ni los... Ni los esquives. No me cuentan ni los desafíos. No te habías curado, pero porque no me ha dado tiempo. O sea, le he dado el botón, pero no ha querido curarse. Si le ha querido curarse, pues no me curo. ¿Ahora qué? Que le puedo haber dado tarde al botón. Puedo haberle dado tarde al botón. A las cinco de la mañana. Como es. Pero que darle dado. ¡Ay no! Me he equivocado de botón. No es este. 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 ¿Ves? Que ya no... Ya no sé ni que estoy haciendo. Voy a equipar el de cubrirse, que ese es bueno. Bueno, vamos a entrar a la misión, eso sí. Mañana, mañana lo hacemos, pero fácil. Bueno, fácil tampoco, pero mañana lo hacemos. El juego es buenísimo, pero no rindo ahora, igual que antes. Estamos locos. ¿En serio? ¡Qué emocionante! Sí. Tuve que destruir varios jarrones grandes, lo que pareció activar alguna clase de encantamiento en la estatua. Bien hecho. Ay, cómo echo de menos tener a alguien como tú cerca, con hambre de conocimientos y una mente ágil. Mañana, si puedo, empezamos por ahí y todo. En fin, mi curiosidad está satisfecha. Muchas gracias. Dejándolo en pause antes de empezar y empezamos a lo fuerte. Vale, pues ahora sí que sí, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Que llevamos cinco horas. Son las cinco de la mañana en España. Es una absoluta locura. Mañana volvemos, ¿vale? Con más. Vamos a pegarle otro buen visillo de del bueno. Y obviamente, pues, las seis... ¡Rebelio! Seis horas, incluso una hora más que... una hora más todavía. No las quita absolutamente nadie. Empezaremos, ya digo, directamente con esa misión. Que yo creo que está bien. Y empezaremos directamente, si puedo, por la última oleada. Si puedo ponerme con antes. Si no puedo ponerme antes, pues... Pues directamente desde la primera y ya está. Pero lo vamos a hacer, obviamente. Obviamente, como que es este trofeo y todo. Con lo cual, le damos seguro. Así que nada más, amigos, amigas. Gracias por haberme acompañado un día más. Espero que hayáis disfrutado. Yo lo he disfrutado como un maldito enano. Y nos vemos mañana con más Howard Legacy. Quizás, y solo quizás, también con Metroid. Pero eso ya no lo tengo tan claro. Eso ya lo veremos. Nada más, ya sabéis. Una manita arriba si os ha gustado. Suscribiros en los redes. Hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os va apareciendo? ¿Os mola? ¿Nos mola? ¿Se estáis empezando a cansar? ¿Os flipa saco? Cualquier cosita que queráis comentarme, siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma, ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Y nada más. Nos vemos mañana. Con más y mejor.